Muy buenos días, buenos días con todos en la hora de Lima. ¿Qué tal? Les saluda Andrés Bernal, coordinador de eventos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, dándoles la bienvenida a uno de los últimos eventos del semestre, que es un evento del IDIC, del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, y en este caso en conjunto con la Facultad de Derecho, debido a que la profesora responsable del proyecto de investigación es la doctora Olga Alcántara, profesora de la Facultad de Derecho. Para la Facultad es muy importante promover sus investigaciones, siempre lo ha sido, y en nombre del decano antes, en época presencial, hacíamos eventos en los cuales promocionábamos las investigaciones, compartíamos los resultados, conversábamos también sobre la posición, ¿verdad?, de los autores de la misma investigación, y ahora que hemos migrado a eventos virtuales, también nos parece importante, y ya lo hicimos previamente, hace algunas semanas, con un evento también de multipropiedad, o tiempo compartido, poder dar a conocer a la comunidad universitaria los resultados de la investigación, o de las investigaciones que se dan en la Facultad de Derecho. Tenemos el lujo esta mañana de contar con un panel internacional, la profesora Olga Alcántara, y es una experimentada investigadora, lo ha hecho varios años, el profesor también, Ronald Cárdenas, también investiga hace mucho tiempo, es coordinador de grados y títulos, también de la Facultad de Derecho, y nos complace mucho estar con ustedes esta mañana. Un par de más indicaciones muy pequeñas, las preguntas se suelen hacer al final, al final del conversatorio, se activará el chat, según me indica acá, digamos, los moderadores, y se podrán resolver las preguntas, se le pide al público, por favor, no levantar la mano, para no dislaer al expositor en ningún momento, mantener la mano abajo, y cualquier consulta, cualquier duda, se podrá indicar al final, en el chat, y por favor, cuando tipen la pregunta, podrían decir más o menos a quién se la dirigen, a cualquier de los ponentes. Estamos orgullosos de presentar un evento innovador e importante como este, que es la aplicación de la inteligencia artificial en el Legal Tech, no estamos también en un campo multidisciplinario, y quién sabe, también podría ser incluso el futuro del derecho en algunos ámbitos. Voy entonces con la profesora organizadora de este evento, y la encargada de esta investigación. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrés? Buenos días. Buenos días a todos, gracias por la asistencia. Efectivamente, vamos a dar inicio a este evento, que tiene como objetivo presentar mi proyecto de investigación, pero que no es solamente mío. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, este proyecto de investigación está siendo codirigido por el doctor Miguel Núñez del Prado, profesor de la Universidad del Pacífico, doctor en Ingeniería Informática, con quien vamos a dar inicio justamente a este evento. Quiero precisar que los dos somos coautores de esta investigación, él por la Universidad del Pacífico y yo por la Universidad de Lima. Y entonces voy a, hecha esta presentación somera del doctor Núñez del Prado, me gustaría invitarlo a que comience con su exposición sobre este tema. Él va a comentar, así como yo también, los avances de esta investigación y adelantar un poco cuáles son los resultados, todavía no la discusión y los hallazgos, pero sí un poco cómo estamos trabajando con esto, desde su punto de vista, desde el punto de vista de la ingeniería. Y va a explicar un poco cuál es el aporte que él está dando a esta investigación, que nació siendo esencialmente legal, pero luego con el transcurso de la investigación se ha convertido más bien en una investigación multidisciplinaria. Los dejo entonces con el doctor Miguel Núñez del Prado. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a comenzar un poco sin mayor preámbulo a dar de frente a la charla. Bueno, este, justo como la doctora Alcántara lo mencionó hace un momento, bueno, gracias por la presentación, por la invitación a la Universidad de Lima. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, este proyecto lo estamos gestionando un poco con la doctora Alcántara y nos acompaña también un grupo de estudiantes que nos ayudan, ¿no? Diego Alvarado, Elías Casanova y María Paz Hernández, quienes son también de Derecho y de Ingeniería, digamos, dentro de este proyecto. Entonces, bueno, básicamente lo que yo hoy quiero presentarles es un poco el lado más de la, digamos, de la tecnología, ¿no? Entonces, quiero mencionar cuatro puntos breves. Entonces, la motivación, ¿no? La metodología que estamos usando, algunos resultados preliminares que ya tenemos y quiero terminar con las conclusiones a las que hemos llegado en este momento. Entonces, bueno, la primera motivación que tenemos es ver cómo el procesamiento del lenguaje natural nos puede ayudar a examinar resoluciones del Tribunal de Reclamos de Indecopio, ¿no? Especialmente nos hemos enfocado en el área de transporte, problemas relacionados a empresas de transporte. La idea es que esta herramienta ayude a reducir, ¿no? En un futuro, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que esta herramienta nos permita ayudar a reducir tiempos en los procesos legales y disminuir carga procesal, bueno, siempre y cuando haya una adopción, ¿no? Y quiero dejar muy en claro que la idea no es reemplazar a los tribunales mediante esta herramienta, sino brindar un apoyo a la toma de decisiones. Pero, ¿qué debemos considerar dentro de esta propuesta de trabajo para que, digamos, las personas más del lado legal puedan adoptar estas tecnologías? Bueno, primero, dentro del aprendizaje máquina hay dos cosas que uno siempre debe, digamos, examinar, como son la, primero la interpretabilidad, es decir, que dentro del modelo de aprendizaje máquina debemos ser capaces de poder explicar qué es lo que sucede dentro del modelo. Es decir, se debe poder auditar, podemos llegar, debemos poder explicar qué elementos tomó el algoritmo para poder sacar una cierta decisión, ¿no? Entonces, muchas veces el problema de las herramientas que vienen de la inteligencia artificial o del aprendizaje máquina o machine learning es que no se llega a comprender exactamente cómo funciona, ¿no? Funciona como una caja negra. Entonces, dentro de las consideraciones que nosotros tomamos es tomar modelos que sean de caja blanca, es decir, en los cuales nosotros podemos ver dentro del modelo y entender realmente cómo es que el conocimiento se ha organizado y por qué, si después la inteligencia llega a una cierta respuesta, lo hizo, ¿no? ¿Qué factores tomó en cuenta? Otro punto que debemos tomar en cuenta es aquello que llamamos fairness en machine learning y el fairness básicamente lo que busca es tratar de qué es lo que sucede en la sociedad en la que nosotros vivimos, en las sociedades en las que vivimos, en general en el mundo, lamentablemente los juegos de datos que a veces tomamos para entrenar este tipo de aprendizaje, de aprendizaje máquina, siempre van a incorporar en ellos problemas sociales que de por sí existen, ¿no? Como puede ser un sesgo a cierto tipo de decisiones motivados en raza, en una cierta población minoritaria, en género, u otro tipo de sesgos que pueden existir, digamos, dentro de los juegos de datos, ¿no? Entonces, el fairness lo que trata de hacer es analizar justamente este tipo de juegos de datos para ver que efectivamente no hayan sesgos, porque al nosotros hacer que una inteligencia aprenda sobre un juego de datos sesgado, la inteligencia también va a tener un cierto sesgo y podría llegar a un momento a tener incluso decisiones que son discriminatorias, ¿no? En función de ciertos parámetros. Ahora, bien, como nosotros estamos analizando resoluciones, me gustaría compartir con ustedes un poco esta prueba de elegibilidad. Es una prueba de elegibilidad que se da de Flesh y Kingskite, en la que nos dice cómo podemos calcular este score y nos dice, según el score de estos textos, cuán complicado es este texto para ser comprendido, ¿no? Entonces, nos dice que, por ejemplo, entre una puntuación de 90 y 100, un estudiante medio de 11 años podría comprender el texto sin mayor esfuerzo, ¿no? Si el score es de entre 60 y 70, quiere decir que un estudiante de entre 13 y 15 años debería poder entender el texto, ¿no? Y si es, digamos, un score de 0 a 30, ya es una lectura un poco difícil y ya sería, digamos, dirigida a universitarios graduados, ¿no? Con un mejor entendimiento. Sin embargo, cuando hemos hecho esta prueba para algunas de las resoluciones que nosotros hemos tomado, tenemos un score de menos 47, ¿no? Lo que nos lleva a ver que realmente el texto al que nosotros nos estamos enfrentando es un texto bastante especializado, es más, hasta yo me atrevería a decir con un lenguaje sintético, porque muchas veces las formas en cómo se expresan ciertas acciones dentro de las resoluciones no responde a un lenguaje natural, sino a una forma que el lenguaje jurídico sabe tomar, ¿no? Entonces, y que no es necesariamente comprensible para cualquier persona. Justamente por eso existen profesionales entrenados para poder leer y argumentar en este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, esos son, digamos, un poco a todo el contexto en el que nosotros nos enfrentamos en este proyecto. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros presentamos una metodología preliminar que básicamente nos permite en un primer tiempo extraer datos de resoluciones de Indecopy. Una vez que nosotros tenemos estos archivos en PDF, extraemos, hemos aprendido a extraer, digamos, aquello que es importante, ¿no? Justamente gracias a nuestros colegas de la Facultad de Derecho, hemos aprendido a analizar, digamos, este texto y poder decir a un algoritmo que extraiga justamente aquellos puntos dentro de las resoluciones que para nosotros son importantes y que van a ser interesantes para poder clasificar cada resolución. Es decir, acá lo que nosotros tratamos de hacer es simular la decisión del tribunal, ¿no? Entonces, básicamente, estamos simplificando un poco la decisión en si, este, digamos, da lugar o no da lugar a un, a este, a esta resolución, a este reclamo que se está dando. Entonces, sé que es bien simplista porque en muchas, en muchas situaciones hay partes que se conceden y hay partes que no. Entonces, en un primer tiempo para probar, digamos, los algoritmos y ver que realmente está funcionando, hemos tratado de simplemente hacer una decisión binaria, ¿no? si se da o no se da la, digamos, el pase, ¿no? Entonces, nosotros representamos los textos de esta forma para al final poder capturar esa decisión, ¿no? Si se acuerda o no se acuerda. En un tercer punto, una vez que nosotros ya hemos extraído todo ese texto que es importante para nosotros de la resolución, si lo hemos ordenado, hacemos un preprocesamiento. Es decir, vamos a eliminar algunas palabras que pueden, que no nos aporten, digamos, desde un punto de vista de decisión para el clasificador, como podrían ser artículos, ¿no? Vamos a ver más adelante en detalle. Y al final vamos a hacer una clasificación de cada resolución para ver si la inteligencia es capaz de simular o emular en realidad la decisión del tribunal. Entonces, en la parte de la extracción de los datos, ¿no? Como veía, como les decía, en la parte izquierda, ¿no? Tener la resolución en PDF. Y nosotros vamos a, a partir de esto, extraer, ¿no? En forma de... Y en forma, digamos, ordenada que pueda una inteligencia artificial leer. Vamos a sacar, digamos, todos esos datos a partir de las diferentes frases nominales que, por ejemplo, con código, artículo, norma como palabra, normativa, ¿no? Ciertos campos para poder extraer, por ejemplo, quiénes son los vocales, el presidente, si ha habido multas, si hay descargos, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos llevando de una forma, digamos, más... a una forma matricial para que el algoritmo pueda entenderlo. ¿No? Entonces, al final, nosotros nos quedamos con una matriz de este tipo, ¿no? En donde vamos a tener el número de resolución, los criterios aplicables, ¿no? Y para cada resolución, no solo los criterios aplicables, sino con posiciones tribunal y otros atributos que vamos a poder utilizar justamente para poder tomar esa decisión. Entonces, ¿para qué hacemos todo este preprocesamiento, no? A nosotros esto nos permite estandarizar los datos, es decir, que más o menos de cada resolución podamos rescatar las mismas variables en una misma estructura, ¿no? Entonces, vamos a tener una matriz al final en donde cada resolución tiene filas, como lo hemos visto, y las variables van a estar en columnas, ¿no? Y esto nos va a permitir justamente escalar y poder trabajar con muchas más resoluciones que solo una. Entonces, la implementación de todo esto la hemos hecho en Python utilizando Jupyter Notebooks y básicamente como entrada, ¿no? Tomamos los PDFs y utilizando algoritmos de clasificación como los árboles de decisión, bueno, también voy a mostrarles que no solo hemos utilizado árboles de decisión, nosotros vamos a poder decidir si en la sala la salida es binaria, básicamente. Estamos simplificando la salida para ver si la sala aprueba o deniega, digamos, da lugar o deniega aquello que se está pidiendo en la resolución. Entonces, ya una vez que nosotros hemos implementado esto, les quiero mostrar un poco de los resultados que hemos tenido. Entonces, si nosotros vemos en la parte izquierda ya es, digamos, la parte de la... digamos, que nosotros ya hemos extraído de un ejemplo de este PDF, nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, la procedencia, ¿no? Comisión protector al consumidor y nosotros también ya tenemos la procedencia, ¿no? Entonces, ya hemos comenzado a extraer de un archivo PDF que no es, digamos, fácilmente lisible para la inteligencia a una forma más matricial en donde ya tenemos campos, ¿no? Como un diccionario, ¿no? Tengo campos y tengo valores. Entonces, ya soy capaz de poder analizar los textos. Entonces, una vez que hemos extraído los textos, como les contaba, hemos comenzado a hacer un tagging de cada una de las palabras, es decir, por la categoría de la palabra, si es un sustantivo, hemos comenzado a etiquetar cada una de las palabras que existen en el texto, ¿no? En el texto que veíamos en la diapositiva anterior. En este texto hemos comenzado a, por cada una de estas palabras, dar su categoría, ¿no? Este, la categoría gramatical que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, la palabra agosto, se define como una palabra y así cada una de estas categorías, estos son códigos que representan a, este, adjetivos, ¿no? Este, vamos a tener también, este, verbos, vamos a tener diferentes estructuras gramaticales y junto a un diccionario que nosotros hemos creado, digamos, con ciertas palabras claves como decreto, ley, resolución, código, ¿no? Combinando las categorías gramaticales con encuentros de estas palabras, digamos, este diccionario en el texto, nosotros fuimos capaces de comenzar a reconstruir ya alguna información más interesante que se escondía dentro del texto, ¿no? como, por ejemplo, pago de las costas, reposición, ¿no? A los 1500, entonces, este tipo de frases son las que a nosotros ya nos ayudan a poder automáticamente organizar la información sin necesidad de la intervención humana, ¿no? A un primer tiempo, justamente, como les decía, nuestros colegas de derecho nos enseñaron a cómo interpretar, a cómo, a qué es lo que debíamos ver y qué es lo que ellos analizan, digamos, desde un punto de vista jurídico para poder ver estas resoluciones, Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es justamente ese razonamiento poder automatizarlo con esta herramienta, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ya fuimos capaces de poder extraer por cada una de las resoluciones su transcripción, ¿no? Y sabíamos ya exactamente qué es lo que nosotros necesitábamos y qué era lo más importante de esa resolución para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado con un primer quinquenio del 2006 al 2010 y hemos tenido 112 resoluciones en la categoría de transporte, ¿no? Gracias a esta extracción de, digamos, de normativas, es que nosotros podemos comenzar a hacer estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos comenzado a ver un poco qué leyes son las que se citan dentro de las resoluciones, ¿no? Para tener una idea de, por ejemplo, cuáles son las leyes más citadas y esto, por ejemplo, en el tiempo también nos podría permitir entender si ha habido una evolución de las normas porque puede haber que en el tiempo, digamos, hay ciertas normas que dejan de ser citadas en este tipo de casos y otras que comienzan a... Entonces, eso en el tiempo también, por ejemplo, a nosotros nos podría ayudar a ver qué resoluciones, qué leyes, qué normativas se están invocando al momento de argumentar, digamos, en esta área de transporte particularmente. Otra cosa que hemos hecho es preprocesar los datos una vez que ya teníamos estas transcripciones. Lo que nosotros hemos hecho ha sido retirar, digamos, algunos adjetivos como pueden ser de, en, la, o al menos reducirles el peso porque son, digamos, palabras que no necesariamente para nosotros son muy útiles. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un work cloud antes del preproceso y vemos que sobre todo en el LA tienen mucho peso. Cuando nosotros hacemos un preproceso y tratamos de justamente quitar el peso de estas palabras, vemos que, por ejemplo, transporte comienza a surgir, pérdida, comisión, comienzan a ser palabras que, perdón, acá, vemos que acá ya transporte, se está notando más, acá no lo veíamos tan claramente, pérdida, comisión, ¿no? Entonces, al momento de nosotros ir retirando ciertas palabras como son fundamentalmente los artículos o lo que se conocen como los stop words, podemos comenzar a ver realmente la magnitud de ciertas palabras y la frecuencia en las que se usan que ya nos da un indicio de, un poco, los temas que estamos tratando y de qué van las resoluciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros básicamente, una vez que ya teníamos limpio el texto, hemos hecho una representación matricial en donde tenemos por columnas las palabras que nosotros hemos encontrado en las 112 resoluciones, palabras únicas, y hemos contado por cada una de estas palabras cuánto se repiten en cada una de las diferentes resoluciones, ¿no? Entonces, acá solo tomo un ejemplo de cinco resoluciones, pero vemos que tenemos 5915 palabras únicas en todo nuestro corpus, ¿no? En estas 112 resoluciones. Entonces, a partir de eso incluso nosotros podemos hacer más estadísticas y ver, por ejemplo, el número de palabras que utilizan, el número de palabras únicas que tiene una resolución, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos, por ejemplo, resoluciones con palabras únicas muy grandes puede ser también una medida para ver qué tan complejas pueden ser las resoluciones, ¿no? Ya hablando de por cien en términos de las resoluciones mismas, tenemos otras, por ejemplo, que tienen menos, 200 palabras únicas, otras que tienen muy pocas, ¿no? Alrededor de 20, 30 palabras únicas, ¿no? Entonces, eso también podría motivar la simplicidad y ver qué tan complejo o simple puede ser la resolución en particular a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, en función de estas estadísticas, nosotros comenzamos ya a, digamos, tratar de organizar los textos que tenemos para comenzar a hacer la clasificación. Entonces, nosotros hemos dividido, ¿no? Este, en 86%, digamos, que van a, que hemos visto que habían de estas, este, 112 resoluciones, 86% de estas confirmaban la, digamos, la sentencia y 14% las revocaban, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros hemos simplificado, ¿no? Simplemente en confirmar y revocar cuando sí sabemos que existen algunas resoluciones en donde se han podido confirmar parcialmente o revocar parcialmente ciertas decisiones. Entonces, no nos estamos enfrentando todavía a esa tercera categoría, simplemente queremos como un resultado preliminar ver si somos capaces de, de, de emular la decisión del tribunal en cuanto a confirmación o en cuanto a revocar una, una decisión, ¿no? hemos analizado 112 documentos en el periodo 2006-2010 inicialmente. Entonces, para entrenar nosotros a nuestra inteligencia de estos 112 casos, digamos, de estos 112 resoluciones, nosotros hemos utilizado 80 que vendrían a ser el 70% más o menos del juego de datos para entrenar a la inteligencia, ¿no? Entonces, nosotros le estamos diciendo, a la inteligencia le vamos a decir, mira, estas son las palabras que están asociadas a una, perdónenme, voy a retroceder, a una confirmación o a una revocación, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, este ejemplo es confirmación, este ejemplo es revocación, ¿no? Es un poco el proceso de aprendizaje que tienen estos algoritmos, como que simula más o menos la inteligencia de un niño, ¿no? A un niño le enseñamos, oye, mira, si esto es de color marrón y verde, es un árbol, ¿no? Entonces, le enseñamos a ver tantos árboles que a un momento si le mostramos un dinosaurio y le decimos que también es verde y marrón, él va a poder identificar y decir, no, no es realmente un dinosaurio, es un árbol, ¿no? Entonces, de la misma forma nosotros vamos a entrenar a nuestra inteligencia dándole 80 casos para que él sepa cómo a partir de esta matriz de palabras que nosotros le hemos dado, qué palabras, digamos, en función a la frecuencia de los términos, qué palabras son las más interesantes para yo poder saber que esta resolución realmente está confirmando o está revocando una decisión. Entonces, con el 70% de los documentos hemos hecho una validación cruzada de 10 hojas, es decir, de estos 80 documentos los hemos separado en conjuntos de 10 y hemos comenzado a entrenar con 9 y probado con el restante, ¿no? Hemos hecho varias veces este entrenamiento, ¿no? Y después hemos tomado el 32 documentos que vienen a ser casi el 30% para la verificación, es decir, nosotros, este 30% de documentos la inteligencia no los va a ver y ya va a ser después de que esté entrenada que nosotros le vamos a pedir que nos diga si revoca o confirma la decisión, ¿no? Para ver que efectivamente ha aprendido. Entonces, el primer algoritmo que nosotros utilizamos fue un árbol de decisión, ¿no? Entonces, el árbol de decisión es más o menos que, bueno, el árbol de decisión que queda es este, ¿no? Que en función de las palabras, por ejemplo, la palabra 4926 es una de las palabras que más o menos guía, por ejemplo, al algoritmo en saber si va por un lado o va por otro, ¿no? Es decir, si confirma o si revoca, ¿no? Entonces, después va analizando cada vez más palabras, por ejemplo, la palabra 4534 o la palabra 4800, ¿no? Que son palabras que se repiten de forma muy frecuente y que permiten discriminar en si al final la resolución confirma o revoca una decisión, ¿no? Entonces, al final de esta estructura, el árbol es capaz de decidir, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hicimos el entrenamiento, nosotros fuimos capaces de alcanzar una precisión de 87.5%, es decir, este es el número de veces que acierta en cuanto a la decisión del tribunal en entrenamiento y en test, es decir, una vez que nosotros ya hemos entrenado la inteligencia, nosotros le hemos pasado esas 32 resoluciones que nunca había visto y es capaz de, con un 97% de precisión, clasificar en si se acuerda o se revoca la decisión, ¿no? Y hemos, bueno, hemos medido utilizando dos medidas clásicas, digamos, que es la precisión y el recall en función de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, la precisión me dice cuán certero soy y el recall me dice qué tan capaz de recordar una decisión soy, ¿no? Entonces, en este caso el recall también nos da un 96.42%, ¿no? Entonces, son resultados bastante interesantes. después tratamos de aplicar otro algoritmo que es el SVM o el Support Vector Machine que no sé por qué no se ve completo el título, pero bueno. La idea de este algoritmo es básicamente generar hiperplanos para poder separar, digamos, ¿no? puntos de decisión. Entonces, imagínense, yo tengo acá un conjunto de puntos verdes y rojos y yo los quiero dividir, quiero trazar una función que me va a permitir establecer con cierta confianza cuál es verde y cuál es rojo, ¿no? Entonces, llevado a nuestro problema, en este caso no son sólo dos ejes, sino es un espacio multidimensional porque son las cinco mil y pico palabras que nosotros tenemos en el corpus que van a hacer que justamente imagínense que los verdes son, por ejemplo, decisiones acordadas y los rojos revocadas. Entonces, al momento de nosotros haber hecho el entrenamiento con este algoritmo tenemos 81% de precisión y en el momento del test tenemos un 98% de precisión, ¿no? Lo que muestra que efectivamente estos algoritmos están funcionando más o menos de forma adecuada. Entonces, para concluir y no extenderme mucho, hemos tratado de ver si es posible predecir si un fallo será confirmado o revocado y hemos tratado de utilizar técnicas simples como los árboles de decisión o las máquinas de soporte vectorial en donde vamos a tener un compromiso entre lo que es precisión e interpretabilidad. Bueno, perdón, entonces, en los trabajos futuros lo que nosotros queremos hacer es probar otro tipo de técnicas como podrían ser las redes neuronales convolucionales a pesar de que sabemos que eso puede mellar la interpretabilidad pero es algo que queremos ver, probar otro tipo de representaciones textuales, en este caso nosotros hemos visto por ejemplo la representación de términos de frecuencia pero podríamos utilizar otro tipo de técnicas como son los embeddings y probar otro tipo de probar los algoritmos con resoluciones de más quinquenios que eso es algo que ahorita estamos estamos haciendo y quizás por qué no también probar en otras materias que no sean transporte de repente expandir a otro tipo de quejas entonces bueno eso sería todo por mi parte bueno la sección de preguntas será el final en todo caso igual también tienen mi correo muchísimas gracias por su atención doctor Núñez muchas gracias por su exposición le agradecemos bastante su participación yo creo que ha sido bastante preciso al explicarnos justamente cómo se viene desarrollando los experimentos y los test en cuanto a la base de datos que hemos ido armando organizando entonces yo voy a voy a voy a tomar la palabra en este momento voy a continuar yo con las exposiciones que nos han convocado a todos a este evento si me permiten voy a compartir la presentación que he preparado como ya les ha mencionado Andrés cuando hizo la presentación del evento yo soy la profesora encargada de este proyecto aquí en la Universidad de Lima y obviamente cuento con la codirección del doctor Miguel Núñez del Prado que es quien justamente se encarga de toda la parte de ingeniería de toda la parte de elaboración de la inteligencia artificial y toda esta parte que era explicado acerca de los algoritmos y los test y las pruebas entonces aquí la gran pregunta vendría a ser ¿cuál es la parte que estoy asumiendo yo en tanto abogada y profesora de derecho en este proyecto y creo que es oportuno justamente en este momento hablar un poco del proyecto inicial y cómo es que de repente en el camino se ha ido focalizando más hacia lo que el día de hoy estamos trabajando con el doctor Miguel Núñez del Prado de la Universidad del Pacífico inicialmente este proyecto que justamente fue el que ganó el concurso en el concurso de investigación del IDIC del año 2020 2021 justamente estaba orientado a estudiar un poco cómo es que la utilización de Big Data combinada con inteligencia artificial podía permitir personalizar la aplicación de las normas de consumidores entonces esa fue la idea primigenia que motivó la presentación o la elaboración de este proyecto de investigación de hecho ese es el nombre que tiene el proyecto y bueno la pregunta de investigación la pregunta de investigación que se formuló en el proyecto fue esta en qué medida la utilización de Big Data en el proceso de personalización de las normas relativas a los consumidores resulta viable y permite prever controlar y garantizar una protección jurídica más eficiente esta fue la pregunta que inicialmente da pie o dio pie para elaborar el proyecto de investigación siempre orientado a ver la manera o descubrir la forma de usando la inteligencia artificial y los datos estructurados inclusive no estructurados que nos pueda brindar Big Data pues lograr de alguna manera personalizar de manera individual para cada consumidor la aplicación de las normas y de alguna manera hacer que esta aplicación personalizada vuelva más justa o más eficiente digamos a la propia normativa ¿no? ¿Qué sucede digamos en el camino? La hipótesis inicialmente que planteamos antes para esta pregunta fue la siguiente ¿no? El tratamiento estructurado de datos no estructurados facilitará la personalización de las normas intuitivas de los consumidores ayudando a identificar patrones conductuales que permitan a las autoridades competentes adecuar la protección jurídica en función de las necesidades de cada individuo luego cuando hemos comenzado ya con el desarrollo propiamente del proyecto y hemos comenzado a revisar bibliografía acerca de inteligencia artificial del uso de big data de la recopilación de datos estructurados y no estructurados de cuál es la incidencia digamos en el plano legal cómo se viene manejando en otros en otros países ¿no? comenzamos un poco a a a a a a a a a sumergirnos más en el tema y empezamos a encontrar una serie de así como aspectos positivos también aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno se conduce sobre los caminos de la inteligencia artificial ¿no? como por ejemplo el tema que señaló el doctor Núñez el tema de los sesgos que pueden aparecer ¿no? y que pueden llevar a situaciones de de discriminación ¿no? entonces y todo eso también aplicado en el plano estrictamente de la del consumidor es decir la pregunta que nos comenzamos a digamos a reformular en el camino propiamente de la investigación fue de qué manera la personalización de normas aplicadas a consumidores no genera también o no lleva íncito un sesgo de discriminación ¿no? y cómo es que si es que sería posible o no con ayuda de la inteligencia artificial eliminar ese sesgo o quizás de alguna manera podría profundizarse ¿no? entonces en ese camino de la realización de entrevistas también a especialistas en el tema finalmente la hipótesis en el camino se fue modificando y finalmente llegó a esta hipótesis que al día de hoy me permite yo creo que nos permite al doctor Núñez del Prado y a mí un poco encaminar ya la investigación por esta nueva vía que ha venido tomando ¿no? que es que básicamente el tratamiento de datos estructurados y no estructurados de Bidata así como la inteligencia artificial va a permitir o puede permitir agilizar los procedimientos administrativos en primera instancia sustituyendo eficazmente a la comisión de protección al consumidor entonces básicamente como les digo este cambio sustancial de la hipótesis de investigación que ha sufrido el proyecto de investigación tal cual como yo lo ideé o lo plantee en un primer momento se ha ido decantando yo diría por una fase previa a la personalización propiamente del consumidor como individuo sino en esta primera fase me ha parecido y nos ha parecido más interesante ver cómo es que es posible ¿no? sobre la base de la experiencia recolectada o realizada por el INDECOP y sobre todo al nivel de primera instancia de la comisión de protección al consumidor ¿no es cierto? ¿cómo es que es posible identificar una serie de patrones conductuales en el proveedor ¿no? y cómo es posible también sobre la base de la identificación de de la configuración de los tribunales ¿no es cierto? poder detectar ciertos digamos patrones también comunes que llevan a adoptar una determinada decisión ya sea de confirmar de revocar de revocar en parte de revocar totalmente la decisión perdón la decisión tomada por la comisión o finalmente otras decisiones como adherir a la apelación al solicitante ¿no? ahora ¿qué nos llevó digamos a este cambio ¿no? es que consideramos primero que era necesario probar cómo es que la inteligencia artificial puede de alguna manera sustituir a la comisión como ente juzgador o ente digamos que resuelva en primera instancia los conflictos con consumidores ¿no? para luego de repente en una segunda fase poder tomar al consumidor como centro de interés y poder sobre la base de este conocimiento que ha nutrido la inteligencia artificial poder determinar cómo personalizar eficazmente la aplicación de las normas del consumidor entonces que en cuanto a los objetivos ¿no? los objetivos inicialmente planteados ¿no? el objetivo principal o general porque luego vamos a comenzar a explicar un poco más el desarrollo propiamente del proyecto y ya desde un punto de vista legal ¿no? y por qué la importancia de esto es que el objetivo principal fue determinar si la inteligencia artificial constituye una herramienta predictiva eficiente en el proceso de personalización de las normas de protección al consumidor entonces ¿qué es lo que sucede con este objetivo? este objetivo va a ser alcanzado digamos no necesariamente dentro de la fase 1 porque la fase 1 está siendo orientada a la predicción de los criterios de aplicación de las normas a los proveedores infractores ¿no? para quizás en una segunda fase que pensamos continuar con este proyecto el doctor y yo ya de repente ahondarnos en el tema propiamente del análisis de los patrones conductuales del consumidor y ver cómo se puede personalizar la aplicación de las normas ¿no? pero en este primer momento nuestro trabajo de investigación se está orientando justamente a poder lograr que la inteligencia artificial pueda predecir ¿no es cierto? el resultado ¿no? del procedimiento administrativo sancionador y determinar si efectivamente es sancionable o no la conducta del proveedor porque ha infringido o no la norma de protección a los consumidores como en este caso serían las normas que contiene o contenidas en el código de protección y defensa del consumidor ¿no? y las normas también sectoriales que también entran en juego para determinados sectores o áreas de actividad las preguntas al final de las exposiciones por favor en cuanto a los objetivos específicos que fueron planteados en su momento en este proyecto de investigación encontramos perdón planteamos como objetivo uno evaluar la aplicabilidad en el derecho de consumo peruano de las soluciones propuestas por la doctrina extranjera en el tratamiento de macrodatos y la tendencia a personalizar la aplicación de las normas y como objetivo segundo evaluar el tipo de información y las fuentes de procedencia de los datos a ser utilizados en el proceso de aplicación personalizada de las normas de protección al consumidor estos objetivos específicos se están siendo alcanzados en la medida en que estamos utilizando justamente toda la información que estamos pudiendo recolectar de experiencias en el extranjero y también de jurisprudencia nacional entonces en cuanto a los avances de la investigación y aquí voy a voy a comenzar digamos básicamente en el pleno legal porque ya el doctor explicó todo lo que se ha avanzado desde el punto de vista de la ingeniería comenzamos primeramente identificando las actividades con presencia de infracciones normativas reiteradas entonces comenzamos con una primera clasificación por ejemplo identificando productos defectuosos temas de servicios educativos de servicios inmobiliarios comenzamos un poco haciendo de manera general identificando todas las actividades en las que había en las que hay una incidencia reiterada de infracciones normativas y al final nos decidimos por el transporte terrestre de pasajeros y dentro de esa área de actividad identificamos también una serie de subcategorías de situaciones que dan pie a infracciones normativas como por ejemplo el retraso en los pasajes retrasos de los servicios de transporte pérdidas de equipaje encontramos también desvíos de ruta alrededor de 4 o 5 variables que se presentan reclamos reiterados en el campo de transporte de pasajeros pero cuál fue el que nos llamó más la atención y encontramos mayor cantidad de procedimientos administrativos culminados en segunda instancia porque básicamente y ahora voy a hacer la precisión este trabajo parte justamente de la recolección de las resoluciones publicadas que son públicas del INDECOPI del tribunal de protección al consumidor es decir del tribunal que viene a ser la segunda instancia y última instancia y que pone punto final a los procedimientos administrativos entonces las resoluciones finales son las que han servido para elaborar esta base de datos primigenia que luego ha servido para alimentar la inteligencia artificial entonces ¿qué encontramos entre el transporte de pasajeros? primero que había más incidencia de reclamos y de procedimientos administrativos llevados inclusive hasta la segunda instancia y entre el transporte terrestre y pasajeros bueno transporte tenemos terrestre y transporte aéreo mayor incidencia de reclamos encontramos en el transporte aéreo perdón en el transporte terrestre de pasajeros que no en el transporte aéreo entonces y luego nos decantamos justamente entre el transporte aéreo perdón terrestre de pasajeros encontramos que la mayor cantidad de reclamos eran por pérdida de equipaje no tanto por retrasos no tanto por errores en la venta de tickets no tanto por los desvíos en las rutas sino básicamente por la pérdida de equipaje y pérdida inclusive también tanto de equipaje en bus como de encomienda entregada propiamente en los en los recibidores de las estaciones o en las agencias de transporte terrestre de pasajeros entonces como identificamos ahí una mayor cantidad de reclamos y de litigios sobre estos temas es que nos decantamos por hacer el experimento con este con ese sector de actividad entonces comenzamos con la selección básicamente de las soluciones del INDECOPI en segunda instancia y comenzamos a identificar y elaborar la base de datos separando por quinquenios quinquenio que iba primero en el 2006 al 2011 luego 2012 a 2017 16 perdón y del 2017 en adelante que sería el tercer quinquenio que tendría ser el último que es lo interesante que encontramos cuando comenzamos a hacer esta primera selección de resoluciones del INDECOPI específicamente en materia de pérdida de equipaje en transporte terrestre de pasajeros además de la separación por quinquenios logramos identificar variables que han servido nuevamente para que el equipo de ingeniería pueda elaborar este árbol de decisiones y estos diccionarios de términos encontramos que sobre todo en aquellas resoluciones que fueron emitidas por el INDECOPI anteriores a la entrada en vigencia del código de protección y defensa del consumidor bueno que se aplicaban algunas normas que no eran propiamente de consumidor sino que más bien tenían que ver con el ministerio de transporte y comunicaciones y que regulaban supuestos específicos de transporte por ejemplo ferroviario o de transporte aeronáutico y que se equiparaban en cuanto a las sanciones y en cuanto a la interpretación respecto de las compensaciones por pérdida de equipaje a lo que vendría a ser el transporte terrestre de pasajeros y básicamente la pérdida del equipaje en esas condiciones entonces luego también encontramos algunas diferencias de interpretación tomando en consideración las diferentes configuraciones de los comisionados y también de los miembros del tribunal ustedes saben que los miembros del tribunal de los tribunales del INDECOPI van cambiando son personas que tienen un cierto tiempo pueden estar ahí dos, tres, cuatro años cinco años pero a la larga la configuración de los tribunales va cambiando ya sea porque cambia de presidente porque cambian los vocales porque sale un vocal y luego entra otro en fin lo cierto es que la configuración de los tribunales no siempre es exactamente la misma y me refiero a las personas que lo componen entonces encontramos también ahí que algunos criterios de interpretación han ido cambiando en función a la variación o la variabilidad que presentaban estos tribunales entonces esa información ha servido para crear una base de datos compuesta alrededor de diez o doce variables diferentes ya sea por razón de materia por razón de número de resolución por razón de proveedor por razón de configuración de tribunal en razón de la decisión de los criterios aplicables de la normativa sectorial aplicable de la normativa específica aplicable entonces comenzamos a elaborar sobre la base de esos criterios y de estas variables la base de datos del primer quinquenio y luego justamente sobre esa base de datos que hemos creado con la ayuda justamente también del equipo de investigación de la Universidad del Pacífico de derecho como de ingeniería pues se han podido hacer estos primeros experimentos que ha explicado el doctor Niños del Prado ¿no? ahora obviamente ¿no? ustedes como el doctor ha explicado ese primer experimento es bastante bastante alentador con este primer quinquenio nos falta todavía probar con un segundo quinquenio que estamos en la cuya base datos estamos elaborando al día de hoy ya tenemos bastante avanzada es del quinquenio que va del año 2007 hasta el año 2012 ¿no? entonces ese quinquenio es el que estamos elaborando ahora sobre la base de las mismas variables que estuvieron para elaborar la primera base de datos del primer quinquenio ¿no? y obviamente con algunas distinciones porque ya en ese segundo quinquenio entra en vigencia el código de protección y defensa del consumidor con lo cual ¿no es cierto? ya hay también una variación en cuanto a la configuración del tribunal y obviamente eso tiene una incidencia directa en la forma en cómo se interpreta la norma y en la forma en cómo se analizan las cuestiones en discusión que son básicamente las que plantea el tribunal y que tiene que ver justamente con la decisión tomada en primera instancia ya sea se reafirma o se revocan esos criterios de interpretación entonces de primera mano ¿no es cierto? observamos que los resultados que se han obtenido en estos primeros test son alentadores porque casi hay una coincidencia ¿no? en la predicción que hace la inteligencia artificial respecto de las resoluciones a las que hay o las decisiones o los fallos mejor dicho más específicas a los que ha llegado el propio tribunal del INDECOP ahora bien ¿cuáles son las cuestiones que se plantean en torno al uso de inteligencia artificial desde el punto de vista meramente legal? porque desde el punto de vista de la ingeniería ¿no es cierto? como podemos nosotros como hemos podido observar es bastante fácil el manejo de la información o sea fácil porque bueno estoy simplificando no es fácil pero digamos que es más más sencillo para ellos poder poder crear robots o inteligencias artificiales que puedan digamos servir como una suerte de jueces robot ¿no? pero ¿qué cuestiones se plantean ¿no? ya desde el punto de vista del derecho de la filosofía o de la ética ¿no? aquí la primera cuestión sería el tema del conocimiento ¿no? ¿cómo podemos nosotros equiparar a un robot de inteligencia artificial y pretender que esta creación humana reemplace el raciocinio o razonamiento que pueda desarrollar y finalmente aplicar un juez humano ¿no? ya sea en el plano del poder judicial o finalmente en el plano de la vida administrativa porque el tribunal del indecopi también está juzgando y decidiendo y resolviendo un litigio entonces ¿cómo podemos pretender nosotros que esta creación humana compuesta por una serie de fórmulas pues pueda reemplazar esta decisión que va a tomar un tribunal humano entonces la primera cuestión que en general se plantea es el tema del conocimiento ¿no? ¿cómo lograr nutrir de conocimiento de información a estos programas ¿no? a estos algoritmos para que sobre la base de conocimiento pues puedan llegar a reemplazar entre comillas la labor de un juez humano entonces la respuesta que se ha dado y aunque parezca simplista es en la medida en que estas inteligencias artificiales tengan mayor información ¿no? mayor cantidad de información pues mucho más sensible va a ser y mucho más afinada puede ser la respuesta que pueda tener que pueda arrojar este este programa esa inteligencia artificial ¿no? y con conocimiento si lo llevamos al plano en este caso estrictamente de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de consumidor pues nos estamos refiriendo no solamente al conocimiento que pueda tener de las resoluciones de segunda instancia sino también en general de toda la normativa que se pueda aplicar ¿no es cierto? para poder decidir o que normalmente utiliza ¿no es cierto? utilizan los miembros de tribunal normativa o sea me refiero a la legislación específica complementaria sectorial doctrina es decir mientras más información sobre lo que va a resolver tenga la inteligencia artificial pues mucha más acertada puede llegar a ser puede llegar a ser el juicio que esta que esta emita ¿no? ahora otra otra gran pregunta ¿no? que también se plantea en torno al uso de estas herramientas es la imparcialidad es decir ¿qué tan imparcial puede llegar a ser el juicio emitido por una máquina por un desarrollo una creación humana frente a lo que a la imparcialidad que podría o que se le exige normalmente a un juez humano entonces aquí también se ha cuestionado mucho el tema de los sesgos que puedan presentar digamos la aplicación de la inteligencia artificial ¿no? y cuando me refiero a sesgos me refiero específicamente a temas de discriminación ¿no? es decir ¿cómo cómo disminuir esta posibilidad de incurrir de repente en discriminación? entonces quizás un poco también aunque parezca simplista ¿no? el tema de la imparcialidad ¿no? si nosotros nos pensamos en que es una máquina la que va a tomar o en este caso una inteligencia artificial la que va a decidir si es blanco o negro ¿no? esta inteligencia artificial va a decidir en función a la información que nosotros le brindemos ¿no? y aquí cuando yo hablo de los humanos la información que se le brinde al inteligencia artificial va a determinar ¿no es cierto? cómo es que va a resolver mientras menos sesgada esté esa información entonces más se va a reducir la posibilidad de que el inteligencia artificial pueda incurrir en algún supuesto de discriminación ¿no? si por ejemplo nosotros queremos disminuir la posibilidad de que el inteligencia artificial de repente incurra en discriminación por razones de color pues tendremos que tener el cuidado de no darle o no suministrar la información en la que digamos esas tendencias a tener que ver o de decidir respecto al color de las personas pues vaya de alguna manera a influenciar su decisión ¿no? en la manera en la medida en que la información que se le brinde esté completamente desprovista de cualquier tipo de sesgo entonces más exacta o más imparcial va a ser la decisión que tome la inteligencia artificial ahora eso nos lleva también a la siguiente cuestión que es la cuestión de la proporcionalidad ¿no? es decir nosotros de repente es lo mismo por ejemplo sancionar con pena de cárcel a una persona que ha hurtado de repente una cartera o un bolso que sancionar con pena de cárcel a aquel que ha cometido de repente no un hurto sino un robo agravado ¿no? entonces aquí también justamente esa es una buena cuestión que se plantea en torno al uso de la inteligencia artificial porque como todos sabemos nosotros brindamos información en la inteligencia artificial referida respecto a determinadas conductas que son sancionables como por ejemplo el arrancar de las manos una cartera de repente tomar sin autorización un celular ¿no es cierto? en principio vendría a ser esa conducta sancionable igualmente que si fuera un robo agravado entonces tendríamos nosotros también aquí que dotarle de mayor información que le permita determinar ¿no es cierto? ya hablo en el pleno penal qué conductas son aquellas que merecen una mayor sanción y una sanción diferenciada frente a aquellas que pudiendo tener una misma base ¿no es cierto? merecen otro tipo de sanción ¿no? entonces en realidad el tema de la proporcionalidad también puede ser no fácilmente pero puede ser digamos superado en la medida en que la inteligencia artificial reciba mayor cantidad de información mientras más información se le brinde pues digamos mejores chances podemos tener de que la decisión sea proporcional de que la decisión sea imparcial ¿no? ahora en cuanto a la estabilidad o la consistencia también también se ha se ha hablado justo mucho ¿no? y se discute mucho respecto a la estabilidad o la consistencia de las decisiones que puedan que pueda tomar la inteligencia artificial que uno quiere utilizar para digamos que desempeñe el la función de juez robot pues también nuevamente está vinculada justamente esta variable del conocimiento ¿no? y hay la información en la medida en que mayor conocimiento tenga la inteligencia artificial ¿no? también podemos garantizar justamente estabilidad o consistencia en las decisiones ¿no? ahora bien si nosotros nos centramos en el plano justamente del Indecopy y del trabajo que hace el tribunal de de o las salas especializadas en protección al consumidor la idea no es reemplazar el trabajo de la sala al menos en este proyecto sino es un poco reemplazar el trabajo que hace la comisión de protección al consumidor con miras a acelerar el tiempo que toman los procedimientos administrativos en aras a propiciar la celeridad en la resolución de los procedimientos administrativos ¿no? sabido es que debido a la sobrecarga que tiene el Indecopy al día de hoy nosotros podemos esperar la resolución de un procedimiento administrativo en primera instancia que tome por lo menos un año o hasta un poco más dependiendo de la complejidad del caso y dependiendo bueno también de la carga que tengan digamos las comisiones asignadas entonces la idea no es reemplazar completamente la intervención humana no la idea es reemplazar la primera instancia y que siempre quede el tribunal como un tribunal humano que pueda de alguna manera limar esos errores o esas asperezas que puedan haber quedado con una resolución brindada por un juez robot en primera instancia ¿no? de alguna manera eso también propende a la consolidación de una decisión estable y consistente porque no porque no se le va a quitar o no se le va a desconocer el derecho tanto de proveedor como de consumidor de poder apelar si no están de acuerdo por el contrario ¿no? se refuerza la labor del tribunal en segunda instancia porque de alguna manera va a ver en apelación ¿no es cierto? o va a revisar en apelación estas decisiones que haya tomado el juez robot en una primera instancia ¿que choca con los temas éticos? por supuesto que sí ¿no? y obviamente justamente esto esto es un tema de gran discusión al día de hoy en la doctrina sin embargo esta este tema digamos de la vinculación de la ética con el uso de inteligencia artificial que reemplace o sustituya de alguna manera la labor humana no está digamos reñida con la realidad pues ya han habido otros experimentos previos que se han realizado en Europa específicamente a nivel de la Corte Europea de Derechos Humanos ¿no? de hecho se ha publicado un trabajo de hace muy poco tiempo en el que ya se han mostrado algunos resultados preliminares justamente de experimentos como el nuestro pero en sede de derechos humanos ya se ha comenzado a utilizar inteligencia artificial para reemplazar la decisión de tribunal en materia de derechos humanos imagínense ustedes que son temas mucho más sensibles que de repente los que tienen que ver con reclamos por pérdida de equipaje en materia de consumidor ¿no? y solamente para poder relatar digamos esta experiencia un primer experimento justamente del uso de inteligencia artificial a nivel de la Corte Europea de Derechos Humanos ha traído en este primer experimento que se hace a nivel de las decisiones para alimentar la base de datos de inteligencia artificial se toman estas decisiones descartando en este primer experimento las decisiones y aquellos votos en discordia de las propias resoluciones emitidas por el tribunal ¿no? entonces esto trae como resultado aún así fíjense eliminando estos votos en discordia y esos primeros fallos trae como resultado una predicción cercana al 90% ¿no? 90% de aciertos de la inteligencia artificial respecto de la decisión tomada por el tribunal evidentemente yo les estoy dando aquí un ejemplo de un primer experimento pero este paper nos relata que han hecho alrededor de tres alrededor de tres de tres experimentos obviamente utilizando diferentes variables de las decisiones tomadas por el tribunal por la Corte Europea de Derechos Humanos ¿no? entonces como que digamos que no es que dejemos de lado los temas éticos ¿no? sino que yo creo que si nos fijamos en esta en esta en este bueno en esta gráfica ¿no? todo nos vuelve a llevar nuevamente al tema del conocimiento en la medida en que la inteligencia artificial esté dotada de mayor cantidad de datos ya sean estructurados en nuestro caso en nuestros experimentos son estructurados y en el caso también de la Corte Europea son también estructurados porque están basados justamente en estos en esta recopilación de resoluciones que son públicas ¿no? es una data pública pero también podríamos experimentar con data no estructurada como también hay experimentos que se han hecho en España justamente en el ramo de hotelería ¿no? ahí se han experimentado con datos no estructurados justamente para poder legislar respecto de temas que involucran ese sector hotelero entonces en la medida en que dotemos de más información y de información de todo tipo estructurada o no estructurada vamos a poder lograr de repente una digamos juicios emitidos por un juez robot que superen digamos los temas de imparcialidad superen los temas de proporcionalidad de estabilidad e inclusive también los temas los temas éticos muchas gracias vamos como ya como ya les hemos dicho las ruedas de preguntas las vamos a dejar justo para el final entonces quiero quiero más bien dar dar pase en este momento al doctor Ronald Cárdenas Crens como ya saben ustedes el doctor es profesor de la facultad de derecho de nuestra casa de estudios y él gentilmente ha aceptado participar en este evento con la siguiente exposición robótica y administración de justicia podremos reemplazar jueces por robots entonces doctor doctor Cárdenas muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a la doctora Olga Cantara y la iniciativa de organizar este evento tanto por el DIC como por la facultad de derecho por un tema que es tan importante y en el que justamente es algo habíamos trabajado el año pasado también para el instituto de investigación científica de nuestra universidad empecemos de inmediato la cuarta revolución industrial no es un anuncio ella una realidad y entonces aquí tenemos por ejemplo que Kirobo es el primer robot humanoide enviado el año 1993 al espacio para acompañar a un astronauta japonés y que ahora ya tiene una versión que Toyota vende al público a 354 dólares Rusia por su parte en agosto de 2019 lanzó por primera vez su robot astronauta llamado Fedor enviado para tareas que son peligrosas para los humanos dicen que es tan hábil que es capaz de disparar armas de fuego ahora para qué lo dicen no lo sabemos pero es el dato con que se promociona este robot Estados Unidos a su vez en el año 2011 envió al espacio a Robotnaut 2 hoy en día en realidad no solamente tenemos chatbots que atienden llamadas sino también robots que pueden orientar a los pasajeros en el aeropuerto por ejemplo en Munich robots policías en Dubai robots cocineros robots meseros por ejemplo en Italia o que sirven tragos también porque pues para todo pueden apoyar como por ejemplo el caso de Corea en donde ante la necesidad del distanciamiento social hoy hasta existen robots que prestan este este apoyo ahora bien en este desarrollo encontramos también que existen robots que prestan servicios sexuales planteando una serie de cuestiones legales si mi esposa me encuentra con una robot me podría pedir el divorcio calificaría como adulterio o algo parecido que pasa si es que se empiezan a fabricar robots con cara de niños de hecho existen ya pedidos de más acción para prevenir el uso desregulado de este tipo de robots pero los robots felizmente pueden tener otros usos menos descaminosos AIDA por ejemplo es una robot que pinta y que hasta ha hecho exposiciones en galerías por otro lado en el Perú en plena pandemia un profesor ha venido dictando clases en los Andes con la ayuda de KIPI un robot que creó con material reciclado y que habla quechua y que lo acompaña para dictar clases a los niños en esta zona del Perú Tenemos robots también que asisten a pacientes robots que hacen de perros guardianes Tenemos robots como Colossus capaces de apagar incendios en Notre Dame por ejemplo En tiempos de pandemia también hay robots que limpian hospitales desinfectándolos con radiación ultravioleta que es peligroso para el ser humano Robots que verifican que se cumpla con el distanciamiento social y también robots que reparten alimentos y medicinas De esta manera el desarrollo de la robótica viene haciendo sentir su presencia en los más diversos campos incluyendo también por cierto el derecho en donde aparecen nuevos usos para facilitar el ejercicio del derecho como también para generar nuevas discusiones algunas de las cuales se ha mencionado ya ¿Deben los robots ser considerados sujetos de derecho? ¿Pueden tener responsabilidad legal? ¿Se les debe reconocer como titulares de derecho de autor porque inclusive ya se ha creado música a través de la inteligencia artificial? ¿Ahora de pensar en el robot en el derecho de los robots con inteligencia artificial como una nueva disciplina jurídica que debería enseñarse a las universidades? Las cuestiones son varias y hay hasta quienes plantean la posibilidad del matrimonio entre un humano y un robot más allá de las posibilidades que nos depara un futuro cada vez más cercano es importante dar una mirada al espacio que va ganando la inteligencia artificial dentro del derecho lo cual ya se ha adelantado en este evento tenemos por ejemplo la compañía norteamericana J.P. Morgan Chase Co. ha creado un programa de aprendizaje automático que ha suprimido más de 360.000 horas de trabajo anuales que antes realizaban abogados la inteligencia artificial se usa ya para resolver algunos casos de hecho existen sistemas informáticos que la emplean para ejecutar más eficientemente procesos de utilities estos y otros avances han llevado a que ya se hable hoy en día de los roboabogados del juez advorismo o de una robo justicia podemos mencionar aquí por ejemplo Case Crunch que es una estalad británica creada por la empresa de Cambridge por estudiante de derecho la cual integrando el derecho con la inteligencia artificial permite predecir el resultado de casos legales con una mayor eficacia que muchos estudios de abogados ello ha sido evidenciado en una competencia llevada a cabo hace no mucho en el Reino Unido en el que se analizaron 775 casos de incumplimiento de pagos a aseguradoras y el resultado fue que mientras los abogados tuvieron una eficacia del 66.3% en la previsión de los casos los robots alcanzaron un 86.6% de aciertos ahora bien en Estados Unidos desde el año 2016 la firma Baker & Hostetel especializada en litigios económicos ha contratado un programa denominado ROS basado en una plataforma de IBM el cual es un experto en temas legales que responde preguntas jurídicas en un lenguaje comprensible para cualquier persona pudiendo dar referencia a juicios pasados y estando alerta a las novedades legales en internet entre otras funciones en dicho país existe también el software Public Safety Assessment evaluación de riesgo público que es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a establecer fianzas o calcular el riesgo de algunas decisiones judiciales asimismo como destaca Ríos programas como IBM Watson que al recibir las preguntas o los insumos básicos de un caso analiza en segundos el problema jurídico que se plantea revisa la información en internet sobre la materia y ofrece respuestas bastante sencillas y argumentadas basándose en los casos más instalados todo lo cual por supuesto puede ser de gran utilidad visto el cada vez mayor uso de las herramientas de la inteligencia artificial en el quehacer de los abogados la pregunta es si podría llegar el día en que los robots puedan llegar a convertirse en jueces a fines de mayo del 2019 se dio a conocer que el Ministerio de Justicia de Estonia país a la vanguardia de inteligencia artificial viene trabajando en una inteligencia artificial que actúe como juez para encargarse de los casos más sencillos sobre el rao menores aun con la decisión final no dejaría estar a cargo de un ser humano juez el robot podría analizar miles de documentos legales y cruzar información para resolver con el consiguiente ahorro de tiempo a su vez en China el 27 de junio de 2019 el Tribunal de Internet de Beijing inauguró un centro de servicio de litigio en línea que incluye un juez de inteligencia artificial el cual ayudará a los jueces de este tribunal con el trabajo mecánico y repetitivo para que los magistrados puedan dedicarse a resolver los juicios este juez tiene una imagen femenina con voz y facciones de una persona real según dio cuenta la prensa internacional existe mucha expectativa entonces sobre este particular y sobre otras cosas que nos puede plantear la tecnología en China es ya frecuente ser atendido por un asistente robot que brinda orientación legal al usuario habiendo se denominado Xiao Fa que significa derecho pequeñito o ley pequeñita siendo este el primer asistente virtual utilizado en dicho país ahora bien ¿cuáles son las ventajas que puede dar el uso de los robots como jueces? bueno aparte de las ventajas de una mayor seriedad manejo de jurisprudencia y accesibilidad a normas legales podría ofrecer junto a un servicio más predecible el beneficio de eliminar la corrupción que ya se diría bastante que decir y las influencias sospechosas se verían aminoradas o eliminadas de repente en forma definitiva sean estas políticas económicas o sociales galeríamos sin duda en la previsibilidad de las instituciones judiciales pero en cualquier caso una cuestión previa como señala Ríos García es ver si la ciudadanía estaría dispuesta a aceptar que un robot decida sobre su vida sobre su libertad sobre su patrimonio o sobre su familia la cuestión de si los robots pueden reemplazar a los jueces pasa por determinar si los primeros pueden o no tener inteligencia y si las tuvieran la pregunta es si será suficiente pero antes que responder a esto hay otra pregunta importante ¿son realmente inteligentes los robots? ello depende del concepto que tengamos de inteligencia por lo que tenemos aquí una cuestión tecnológica y semántica a la vez un propósito de cuestiones lingüísticas dice John Chavez que la actividad de cualquier ordenador es una manipulación de símbolos que sólo tiene en cuenta sus aspectos sintácticos y formales más no atiende a su semántica a diferencia de la mente humana que se mueve precisamente en función del significado de los símbolos que maneja agregando además que la sintaxis no puede dar lugar a una semántica así como para Roger Lide hablar de robots inteligentes no es más que una ficción institucionalizada en cambio para Núñez estamos caminando hacia una inteligencia artificial cada vez más sofisticada que está previsto al alcance de los niveles humanos de inteligencia es de observar que gracias a los algoritmos con los que cuentan los robots disponen de una cierta inteligencia artificial gracias a la cual pueden procesar datos y desarrollar un autoaprendizaje de alguna manera autónomo por lo menos en algunos casos esto último es de resaltar pues desvirtuaría el argumento de que los robots se sujetan estrictamente a su programación pero asumiendo que los robots puedan tener cierta capacidad de inteligencia la pregunta es si su objetividad podría devenir en frialdad es decir si el hecho que un robot pueda no tener emociones podría ser una virtud o más bien sería un defecto que le impediría entender el contexto de cada caso una película muy conocida de un robot como Will Smith tiene una escena bien interesante resulta que se cae un automovil a un río y en el auto está un hombre y un niño entonces un robot se arroja para ayudar el robot hace sus cálculos y no tiene tiempo para salvar a los dos no hay posibilidades pero el oxígeno que se necesita no hay posibilidad de salvar a los dos tiene que salvar a uno solo el robot hace un cálculo muy rápidamente por supuesto y determina que el que tiene más probabilidades de sobrevivir al accidente es el hombre y entonces decide salvar al hombre y no al niño el hombre desesperado le pide que no que salve al niño que salve al niño pero el robot no entendía nada para lo que lo único importante era quién tenía más probabilidades de vida siendo incapaz de darse cuenta que en circunstancia de ese tipo pues cualquier ser humano preferiría salvar al niño creemos que más que hablar de robots que reemplacen a los jueces podríamos hablar de jueces cada vez más ayudados por los robots por ejemplo en Colombia existe ya Sarellis que es un sistema basado en inteligencia artificial que puede ayudar al juez hasta escribir los borradores sus resoluciones y puede absorber consultas de las partes en disputo creado por la superintendencia de sociedades para ayudar a resolver litigios societarios da su opinión entre comillas al juez acerca de si debe acertar o no las pretensiones del demandante mostrando en su defensa los antecedentes judiciales más relevante del caso por supuesto y repito preparando los borradores de autos y sentencias de repente mejor redactados que muchos magistrados que conocemos con el consiguiente ahorro de horas de trabajo y favoreciendo la existencia de una justicia más ágil más rápida y más efectiva ahora bien pero ¿por qué un robot no podría ser juez? bueno podemos decir porque el robot puede tener mayor información que un juez sin ninguna duda y procesarla mucho más rápido pero la justicia no es solo conocimiento sino también prudencia tino sentido común y sensibilidad social al aplicarla como dice Nieva no podemos darle a la inteligencia artificial la última decisión en un juicio de otro lado siendo que los robots son programados por seres humanos y esto también ya mencionó más temprano pueden terminar siendo programados también con sus sesgos de ahí que su objetividad puede ser relativa y la predictividad que podría derivarse de que el robot tenga en cuenta la alternativa más repetida estadísticamente a lo largo del tiempo podría llevarnos al inquiloseamiento o fosilización de la función judicial como dice Ingeniero ese mismo sometimiento puede determinar que las personas con recursos suelen intentar escapar por ejemplo podría determinar lo siguiente que este robot analice que las personas con recursos suelen intentar escapar de la acción de justicia y entonces por el hecho de que una persona tenga determinada condición el robot inmediatamente diría que esta merecería una prisión preventiva solo por saber que tiene recursos lo cual sería por supuesto arbitrario el adorismo también puede discriminar como ha señalado la doctora Genin Pacheco si los jueces robots resolvieran entonces según como estuvieran programados la justicia y su fallo dependerá también de cómo se diseñan los algoritmos tarea realizada por un humano lo hemos escuchado hoy con lo que entonces no podemos asegurar esa objetividad que todos deseamos vale percatarse que hasta ahora estas aplicaciones lo que han hecho es compilar resoluciones judiciales buscando ciertos patrones que puedan orientar a los jueces sin embargo como dice Nieva Fenol la inteligencia artificial es humana porque la han hecho seres humanos incluso aunque sea capaz de aprender de los datos que va recopilando pero la inteligencia artificial no dicta sentencias al menos no habitualmente solo ayuda a dictarlas quizás en un futuro nos interpelará con sus algoritmos pero siempre estará en nuestra mano no hacerlo lo que nos obligará a motivar más el por qué por otro lado debemos tener presente que la justicia no es una actividad meramente mecánica como dice Michael Sander el profesor de Harvard la justicia no solo trata de la manera debida distribuir las cosas trata también de la manera debida de valorarlas y es que la justicia enjuiza tarea inevitablemente subjetiva pensar en el ser humano como una complicada máquina es incorrecto como dicen Birkhan y Van Dijk pensar podríamos agregar en una máquina como si fuera un humano también y debemos tener cuidado por cuando algunas propuestas en ese sentido podrían significar solamente una forma de pretender eludir responsabilidades las máquinas como dicen los doctores citados no pueden tener culpa de otro lado para que un robot administre justicia tiene que tener una idea de la justicia la pregunta es entonces con qué teoría de la justicia lo programamos con la ciudad de Kelsen de Aristóteles de Kant de Bentham de Marx o de quien qué perspectiva deberían tener desde una óptica bioética utilitarista personalista y cómo haríamos para cargar en el sistema conceptos tan esquivos pero tan necesarios como la justicia social cómo actualizamos a robot de lo que significa la justicia social y además quién sería llamado a ser hoy en día existen vale decir máquinas capaces de interpretar nuestras emociones pero eso no lo mismo decir que las tengan estas máquinas se usan por ejemplo para la atención de pacientes y hay robots que pueden interpretar emociones pero repito eso no es lo mismo que poseerlas en este punto es de notar que esas emociones de las que puede estar libre un robot puede ser perjudicial toda vez que el razonamiento jurídico no depende siempre de variables lógicas también hay aspectos emocionales que son importantes a lograr resolver un caso si bien hay quienes postulan que una máquina puede ser programada mediante un algoritmo para que tenga sentimientos no podemos todavía por lo menos hoy hablar con certeza de su existencia real mas si ello fuera así si ello fuera posible si fuera posible que un robot tenga sentimientos ¿qué sentimientos debería tener? ¿qué sentimientos? debería tener pudor vergüenza culpa ¿qué sentimientos? como la mayoría de decisiones técnicas podríamos decir se podría programar la justicia y construir un sistema jurídico más neutral sin embargo bueno esto puede servir para que no haya presiones por supuesto poniendo en necesidad del sistema si incluimos en todo caso la posibilidad de pegar a una instancia superior humana ello sin perjuicio de continuar en la tarea de innovar los servicios legales para el mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial potencializando y ampliando los beneficios que hoy pueden darnos aplicaciones existentes vale decir que hoy en día ya se hablan inclusive de robots que puedan servir como jueces de línea en el fútbol es de recordar aquí las palabras de Marvin Minsky padre de la revolución informática y creador de inteligencia artificial quien decía en una entrevista a Guy Somman a fines de los 80 que en un par de generaciones el ordenador será más inteligente que nosotros y que las máquinas tienen estado de ánimo sin embargo dudaba que las máquinas puedan llegar a tener voluntad y actuar intencionalmente al menos por el momento ese momento hoy a fines de 2020 todavía no llega aunque quien sabe si en algún tiempo lleguemos a él y entonces acaso quien sabe si en verdad en vez de estar discutiendo acerca de si los robots tienen o no derecho serán los robots quienes discutan qué derechos debe tener y cuáles no los seres humanos dejando la posibilidad de ese futuro distópico pareciera lo más prudente y realista pensar en la presencia de los robots en los tribunales como una forma de complementar al ser humano no sustituirlo es decir no hacerle la tarea al juez sino ayudarlo haciendo su labor más eficiente siendo que el robot no puede ser considerado un agente moral como dice Valente no podría administrar justicia ello no impide reconocer que las máquinas de alguna manera hoy en día ya deciden de hecho si por ejemplo llamamos a un servicio en línea y nos contestó una máquina y le insultamos la máquina está programada para no devolvernos el insulto y contestando siempre con cortesía cuando podría habernos dicho otras cosas de repente en este punto es importante anotar lo que acota José Ignacio La Torre que es el discurso cuántico quien observa que al haber empezado a hacerse hacer máquinas que decidan estaríamos delegando la ética es decir el decidir en torno a dilemas el decidir entre el bien y el mal a una máquina con lo que estaríamos de repente ante una ética parcialmente artificial por otro lado si gracias a la neurociencia hemos descubierto que apenas conocemos nuestro cerebro suena ingenuo pensar en poder replicar en un robot un cerebro que todavía no llegamos a conocer como dice Saskin los ordenadores no deben asumir el trabajo de los jueces la toma de decisiones en casos difíciles especialmente cuando se requiere pronunciarse sus asuntos complejos de principios política y moralidad están muy lejos de las posibilidades técnicas actuales de nuestros sistemas informáticos quienes se reducen con éxito eso sí a la automatización de documentos notificaciones o ciertos aspectos de la investigación la tecnología ha llegado a los tribunales para quedarse sin duda demostrando la virtualidad a la que nos ha conocido esta pandemia que los tribunales de justicia no son un lugar sino un servicio las más ambiciosas iniciativas de tribunales online se vienen dando en Inglaterra y Gales son experiencias que hay que seguir con atención la tecnología puede llevarnos a superar el ámbito de las competencias territoriales para que las causas se distribuyan más equitativamente disminuyendo la recarga judicial y propendiendo a una mayor especialización los robots pueden ayudar enormemente para evaluar peritajes declaraciones testimoniales pruebas esbozar un perfil de las partes evaluar riesgos proyectar indemnizaciones evaluar virtualmente autopsias ofreciendo todo un mundo de posibilidades en Estados Unidos vale decir ya se usan robots como ejemplo de calcular la fianza para una libertad condicional ya para terminar algo fundamental dentro de esto es que el juez como el abogado sin duda no solamente debe saber usar la herramienta sino entender cómo se usa debidamente la misma es como hacer turnitin no basta con saber aplicar el sistema sino saber interpretar los datos que se pueda coger en adición al respuesto no debemos olvidar parafraseando a Albert Hubbard que una máquina de repente puede buena parte del trabajo de 50 jueces ordinarios pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un juez extraordinario por último no está mal no está mal en realidad que nos preocupemos de estos desarrollos no está mal que nos preocupemos de que los robots actúen como personas pero quizás debemos preocuparnos más por el hecho de que las personas cada vez actúen más mecánicamente como fríos e insensibles robots muchas gracias doctor Cárdenas muchas gracias por su exposición nuevamente indicar que las preguntas las pueden ir preparando para el final de las exposiciones vamos a continuar ahora el evento con la doctora Lorena Pérez Campillo la doctora es profesora de programa Legal Tech de Sade Business and Law School en España y nos trae especialista obviamente en Derecho a Nuevas Tecnologías y nos va a presentar una exposición acerca de o denominada Legal Tech en la Administración de Justicia Tecnología Móvil y Justicia Predictiva voy a cederle la posta a la doctora Lorena Pérez vamos a compartir el archivo que yo creo que ya estaba perfecto muy bien vale yo creo que ya se hizo ¿verdad? muy bien pues muy buenos días en Perú buenas tardes desde España a lo largo de bueno en primer lugar antes de iniciar la exposición agradecer esta invitación que me habéis brindado y bueno pues muy agradecida de formar parte en estas jornadas y para hablar de un tema tan interesante tan importante y tan necesario en estos momentos como es el Legal Tech en primer lugar bueno pues quisiera adelantar un poco introducir el temario les quisiera avanzar qué cuestiones quisiera tratar y comentar sobre estos minutos y en verdad siguiendo un poco la línea de los ponentes anteriores quisiera incluso continuarla pero avanzar y profundizar sobre el mercado y el sector Legal Tech para poder entender como paralelamente está también desarrollándose y avanzando implementándose introduciéndose las tecnologías y las herramientas Legal Tech en la administración de justicia dicho esto creo que es importante hacer una definición o intentar buscar una definición a qué es Legal Tech vamos a intentar buscar una respuesta casi la mayoría de los autores por no decir sí la mayoría de los autores vienen a definir Legal Tech como aquel punto donde se entrecruzan el derecho y la tecnología es más de hecho se puede decir que hay dos tipos de definiciones una que es un poco más restrictiva y otra que es más expansiva tiene un alcance más expansivo la definición con alcance restrictivo podría decir que es toda tecnología el servicio de justicia que permite la digitalización de los servicios legales digamos que es algo así como la tecnología para el derecho luego está una definición que tiene un alcance más expansivo que alcanza más allá y que dice que no solamente es la tecnología sino que además es todo aquello que abarca la regulación de las tecnologías emergentes digamos que es no solo la tecnología para el derecho sino también el derecho para la tecnología digamos que la primera definición es la que está tomando más apoyo y quizás sea la que se está teniendo más en cuenta de hecho yo me atrevería a decir que en los programas formativos suelen ser la que más hincapié se suele dar ahora bien ¿por qué nace Legal Tech? pues bueno hay tres elementos que podríamos destacar a priori que sobre todo se basan en en primer lugar la estandarización la necesidad de estandarizar tareas procesos dos la obligación de reducción de costes no solamente en las empresas sino también ya lo vamos a ir viendo más adelante la administración de justicia y hay otro tercer elemento que es obvio que se puede entender que es la necesidad del acceso a la justicia en algunos manuales se puede ver incluso un cuarto que es el de la introducción de nuevos sectores perdón nuevos actores pero creo que no es el momento en esta ponencia para hablar porque son un poco más relacionados quizás con los nuevos proveedores de servicios jurídicos los ASP pero creo que en este momento pues vamos a pasar sobre ello para intentar avanzar un poco y introducirnos más en la administración de justicia ahora bien hemos visto por qué nace pero claro también nos encontramos con desafíos ¿qué desafíos nos podemos encontrar en la implementación de herramientas LegalTech? bien se van a necesitar un conjunto de soluciones no de herramientas existe una tendencia a pensar que LegalTech es la implementación y el desarrollo de puras herramientas ¿no? de la herramienta tecnológica de lo que surge tecnológico y en verdad lo que se necesita en todos los ámbitos del derecho y jurídicos ¿no? donde se está implementando LegalTech son soluciones soluciones no es el crear una herramienta de inteligencia artificial porque sí o una herramienta de blockchain porque sí sino es encontrar una solución es decir primero habría que detectar el problema o el espacio o un desafío mejor dicho que requiere de una solución en la cual la tecnología nos va a ayudar nos va a ayudar a resolverlo en segundo lugar algo que también se puede incluir y es que se van a necesitar equipos multidisciplinares ¿no? esto ya lo venimos diciendo mucho y es que se requiere equipo equipos multidisciplinares formados por equipos jurídicos y también técnicos guión tecnológicos en tercer lugar se necesita superar la barrera de la confianza esto sobre todo está orientado al hecho de que es necesario superar el miedo a la tecnología ¿no? al miedo a lo nuevo insisto no solamente para el sector jurídico de los proveedores de servicios legales sino también en la administración de justicia y obviamente también otro desafío es el del cumplimiento normativo en la inserción de las herramientas de Legal Tech ya iremos viendo cuáles son los desafíos más concretos quizás en la administración de justicia o por ejemplo en la tecnología móvil sobre todo van a tener que ver con todo aquello relacionado en materia de protección de datos por ejemplo y otras cuestiones más técnicas y que tienen que ser en la administración de justicia iremos viendo que a lo mejor se quiere implementar una herramienta de inteligencia artificial o incluso una herramienta de automatización de documentos y por el motivo que sea a lo mejor la normativa procesal no cuadra ni permite un encaje correcto con la tecnología y eso suele ser un desafío y un problema que nos solemos encontrar bien si miramos el tiempo miramos para atrás unos meses hacia atrás podemos ver bueno en julio en concreto del 2020 salió este informe de Gartner que es el famoso informe del bombo de las tecnologías donde realmente se pudo ver que no todas las tecnologías ni las herramientas estaban en el mismo momento ni se estaban insertando en el mercado quizá las expectativas eran mayores que las realidades y esto es lo que nos ocurrió cuando íbamos analizando que tecnologías como blockchain o inteligencia artificial estaban siendo más difícil su implementación por temas técnicos económicos y de diversos tipos pero la cuestión era que costaba introducirlos y esta es la realidad Otro caso de bueno como hemos podido ver que Legal Tech llegaba también a los juzgados era con los juicios telemáticos que llegaban pues para de alguna manera minimizar y ayudar a resolver los problemas que teníamos y a poder llevar a cabo la distancia social y esto pues bueno parece que alivió los colapsos judiciales no obstante sí que en España hemos encontrado bastantes críticas porque no han sido del todo efectivos Volviendo al sector privado o más bien casi de las startups de donde surgen estas herramientas sí que quisiera mostrarles cómo van surgiendo estos nichos que podríamos decir que se dividen en software de gestión marketplace jurídicos evidencias digitales contratos online o reclamaciones online este mapa como se llama un mapa de Legal Tech es del 2019 y bueno pues ya se puede ver cómo se van desarrollando estas startups empresas que se posicionan en el mercado y que producen y desarrollan estas herramientas ¿no? Ahora bien ¿cuál es la situación global del sector Legal Tech? No solamente refiriéndome en España sino en un ámbito más internacional y global la realidad es que el sector Legal Tech en general bueno podríamos decir que se puede cuantificar con una cantidad de 850 millones de dólares mientras que el sector legal en su conjunto ronda pues los 15,9 billones de dólares según un estudio por tanto podemos entender la magnitud quizás cuando se cuantifican el sector o el mercado se puede ver la dimensión que puede llegar a tener que tiene y que puede llegar a tener en pantalla pueden encontrar algunos ejemplos de las inversiones más relevantes en Legal Tech más recientes quizás ahora bien sí que me gusta estaría ya habiendo abordado un poco qué es esto de Legal Tech cómo se presenta el mercado cuáles son los desafíos principales abordar de una manera más específica la implementación de la tecnología de inteligencia artificial para ir avanzando y adentrarnos en el ámbito de la administración de justicia y volviendo un poco a cuantificar para ver cuál es la dimensión actual podemos encontrar datos importantes como el que marca Forbes de hace dos años que informó del aumento del 713% de las inversiones en tecnología legal en Legal Tech esto es una cifra bastante importante para poder entender como hemos dicho en qué momento nos encontramos y desde dónde partimos ahora bien si hablamos de transformación digital del sector habría también que focalizar y pensar cuál es la situación y cuál va a ser la situación futura para los profesionales del derecho se dice y se podría decir que las profesiones del derecho son automatizables ahora bien no todos tienen las mismas posibilidades de ser sustituidos por máquinas hay un estudio que les recomiendo su lectura de Freios Bornet del 2013 que habla del futuro del empleo que se dice que los preparadores de impuestos por ejemplo como puesto como tipo de empleo de profesión tienen el 99% de posibilidades de ser sustituidos por otro lado los juicios y los magistrados tienen un 40% y los abogados un 3,5% en pantalla ustedes podrán ver estas gráficas o estas estas tablas en donde se cuantifica y se señala esta información que en su momento ya despertó bastante interés y despertó bastante reflexiones yo creo y también ayudaron yo creo a desarrollar un poco esto que ha venido a convertirse casi una disciplina la propia Legal Tech ahora bien fruto de toda esta transformación y desde este cambio también desde el ámbito de las profesiones podemos decir que empiezan a surgir nuevas profesiones como ingeniero legal analista legal de datos experto de cumplimiento de código abierto o expertos o expertos en tecnoética algo que los compañeros ponentes anteriores han mencionado y han recalcado la importancia de este ámbito hemos señalado también un mapa de Legal Tech general pero sí que puede ser interesante señalar algún tipo de mapa de Legal Tech más especializado en el ámbito de Inteligencia Artificial y aquí aparece en pantalla me parece que es uno de los más significativos y actualizados donde pueden ver también separados por áreas y servicios como puede ser la gestión de contratos o el análisis legal Discovery la investigación legal y por ejemplo la automatización Permítanme que a priori pueda hacer una diferenciación o una clasificación quizás más personal de las áreas que creo que pueden abarcar la exerción o la implementación de las herramientas de Inteligencia Artificial Desde mi punto de vista podríamos decir que se pueden englobar en análisis de documentos investigación y análisis jurídico justicia predictiva estas dos últimas suelen confundirse pero son diferentes y el sector del o el ámbito de los chatbots y el legal tech concreto en administración de justicia esta es una clasificación que he realizado que ahora se va a subdividir en otras en otras áreas bien sí que me gustaría darles dos ejemplos ya dentro de la parte de justicia predictiva que es la que suele causar confundir se suele confundir con la investigación no es lo mismo justicia predictiva digamos que sería algo así como que un abogado en su día a día pueda preguntarse cuáles son las probabilidades de éxito en el momento en el que presenta una reclamación de cantidad ante un juez en concreto y pueda acudir a herramientas como Ross Intelligence o Lash Machine para encontrar respuestas leer estudiar una vez que ya el propio sistema refleja perfiles y predicciones de cada juez pues decidir qué juzgado o qué juez puede ser el mejor más adecuado para que su procedimiento pueda tener el éxito que desea esto sería algo así esto sería la justicia predictiva luego hay otro aspecto permítanme que comente más que nada porque es el que hemos incluido en esta ponencia es el tema central es el legal tech aplicado a la administración de justicia pero vamos a concretar que es administración de justicia yo entiendo que es todo aquello que coadyuva al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados de los medios materiales hasta el personal auxiliar y colaborador pasando por los procedimientos teniendo en cuenta esta definición ya vamos a ir vamos a ver de qué manera las herramientas legal tech pueden ayudar en la administración de justicia me parece muy interesante un documento del consejo de europa sobre la esta tecnología sobre inteligencia artificial en los sistemas judiciales creo que es imprescindible tener en cuenta estos principios que señala que son en concreto el principio de respeto a los derechos fundamentales las herramientas tienen que garantizar el diseño y la aplicación que sean compatibles con los derechos fundamentales con el principio de no discriminación y también tienen que ser coherentes reflejando el principio de calidad y seguridad utilizando fuentes certificados y datos intangibles con modelos concebidos de manera multidisciplinaria en un entorno tecnológico seguro pero también tienen que cumplir el principio de transparencia imparcialidad y equidad tienen que ser accesibles y comprensibles los métodos del tratamiento de datos autorizando las auditorías sistemas esto va un poco en la línea de lo que les comentaba anteriormente la importancia del cumplimiento normativo de una forma más específica en materia de protección de datos y luego también hay otro principio que me parece muy interesante que marca el Consejo de Europa que es el principio bajo el control del usuario es decir aconsejan que en estas herramientas se impidan un enfoque restrictivo y que se garantice que los usuarios sean actores informados y que controlen sus elecciones de las autoridades respecto a los ámbitos ya de una forma más concreta que les decía que íbamos a hacer una subdivisión desde mi humilde punto de vista podríamos quizás señalar en cinco la previsión y prevención de delitos la evidencia probatoria o lo que se conoce en el ámbito anglosajón como e-discovery los tribunales en línea o tribunales en cuarto lugar la eficiencia en la administración pública en concreto la administración de justicia y en quinto lugar la mejora del acceso a la ley y la justicia simplemente sin intentar abordar la parte más ética quizás de este ámbito de la predicción solamente quisiera transmitirles algunos ejemplos de herramientas que en Europa están bien siendo a modo de proyecto pilotos o bien ya se están sobre todo en su inmensa mayoría en ser proyectos pilotos ya están siendo pues bueno implantados y estudiados y analizados como digo en una fase bastante inicial pero bueno la intención es desarrollar e incluso pues bueno lanzarlos próximamente aquí tienen herramientas por ejemplo de Italia de Reino Unido y de Francia como ven existen casos ya que están en proyecto piloto y que pueden ser interesantes no perderlos de vista otro ámbito como les decía es el de evidencia probatoria o e-discovery ¿a qué entendemos como evidencia probatoria o qué ámbito a qué se refiere y se refiere a cualquier proceso en el que se busca localiza segura y examina datos electrónicos con intención de usarlos como evidencia en un caso legal civil o criminal podemos poner algún ejemplo que a lo mejor ustedes conocen ya y es que por ejemplo en Arkansas en Estados Unidos ya se utilizó como evidencia probatoria la información extraída de un asistente de voz Amazon para extraer información que era de utilidad en un proceso en tercer lugar en tercer lugar hablemos de los tribunales aunque sea de una forma bastante descriptiva y breve los tribunales en línea los tribunales van a tener bastante recorrido a modo de ejemplo quería resaltar el caso de éxito en Australia donde se utilizan estos tribunales en materia de divorcios si no me equivoco se han llegado a realizar hasta 80.000 divorcios en un año en este modo en cuarto lugar también se utiliza la inteligencia artificial para la eficiencia de la administración pública es decir se va a poder utilizar esta tecnología para hacer más eficiente por ejemplo las tareas de administración de recursos humanos o para los presupuestos del futuro su evaluación cuantitativa y cuantitativa del mismo los jueces podrían participar en estos procesos para evaluar la adecuación analizando los factores y características propias de cada tribunal o juzgado esto es muy interesante porque puede permitir hacer más eficiente el funcionamiento del día a día en la administración en los juzgados en los tribunales pero además también hay otro área importante y es el de la mejora del acceso en la ley a la justicia para aquellos que quizás no tienen tantas no tienen información o capacitación formación legal y para ello tecnologías como los asistentes de voz y chatbot podrían ayudar inteligencia artificial podría otorgar consejos legales en cuestiones no complejas usando el lenguaje natural en pantalla ustedes podrán ver un ejemplo de un asistente legal que es el asistente Lisa que puede ofrecer acuerdos de confidencialidad y recientemente ha lanzado un conjunto de herramientas de contrato de propiedad también hay otro caso interesante en materia de acceso a la ley y a la justicia y es el que han creado la administración de Canadá que es un champón de inteligencia artificial para ayudar a las personas a los inmigrantes a resolver las dudas que pueden tener en cuestiones jurídicas y legales volviendo a la documentación europea la estrategia y el plan de acción sobre justicia electrónica del 2019 al 2023 ya identificó como esferas prioritarias el uso de la inteligencia artificial y blockchain y del ET en el ámbito de la justicia este documento me parece relevante para contextualizar la importancia de estas tecnologías al margen de como hemos mencionado de que se traten de tecnologías disruptivas y que todavía estén en una fase bastante inicial el hecho de que las instituciones europeas consideren que estas tecnologías puedan ser pues bueno sea o que sean ya áreas estratégicas creo que es para tener bastante en cuenta y ya volviendo al ámbito nacional aquí en España podemos decir y tal y como lo muestran en el documento de estudio de las tecnologías innovadoras en el ámbito de la justicia hay siete ámbitos en los que actualmente están trabajando el ministerio de justicia que son por ejemplo aspectos como textualizar medios audiovisuales la clasificación automatizada de documentos la biometría para individuos la clasificación automatizada de sentencias creación de datos estructurados el business intelligent y la sintonización para sentencias automatizadas si nos damos cuenta podemos identificar que la tecnología que se va a utilizar o los procesos que se van a utilizar son toda aquella tecnología que sirva para automatizar estandarizar documentos y sentencias todo esto en el ámbito de la administración de justicia es lo que estamos viendo que se esté haciendo en estos momentos en el 2020 que es lo que está planificado por otro lado sí que me gustaría señalar un dato importante y es que en la estrategia de digitalización en español en justicia del año pasado en 2019 se señaló una cantidad bastante alta de 164 millones de euros en la cual entendemos que estarían incluidas estas cuestiones al margen de lo que ahora les quisiera comentar en el ámbito de la tecnología móvil bien ya hemos contextualizado todo lo referente a Legal Tech de un ámbito general desde el mercado del Legal Tech aterrizando en la administración de justicia pero permítanme que dedique dos minutos para señalar la importancia y bueno lanzar una reflexión de cómo es el estado actual de la tecnología móvil en la administración de justicia bien las situaciones que vivimos interconectados y esa interconexión se sustenta sobre un dispositivo tecnológico que define nuestra comunicación las aplicaciones móviles forman parte de nuestro presente tecnológico de la forma en la que nos relacionamos con los demás y gestionamos nuestro tiempo hoy resulta imposible comprender nuestra realidad sin acudir a WhatsApp o a aplicaciones de tipo de banca online o proveedores de servicios de hecho también acudimos a aplicaciones que puedan otorgar administraciones públicas como Hacienda y Seguridad Social aquí en España ahora bien hemos lanzado recientemente algunas reflexiones por ejemplo podemos cambiar la forma de comunicarnos y de relacionarnos con los juzgados tribunales y fiscalías aquí en España tenemos por ejemplo el SNET que es la SNET App que es la aplicación que los profesionales jurídicos abogados y procuradores pueden acceder y leer notificaciones ya aceptadas o escritos ya presentadas emitiendo avisos de notificaciones recibidas pero sí que es cierto que existe un descontento en el sector porque no es del todo operativa y falta eficiencia eficacia quizá en cuestiones más de interoperabilidad y bueno parece que podría ser bastante mejorable recientemente el Consejo General de Abogacía Española brindó al Ministerio de las Comunidades Autónomas una aplicación que permite informar a los profesionales jurídicos de los horarios de las vistas judiciales esto teniendo en cuenta en la situación del COVID porque esto se lanzó hace unos meses pues bueno vino a descongestionar bastante toda la situación de personas que bueno acudían a los juzgados y pasaban muchísimo tiempo esperando entonces eso era un riesgo y con esta aplicación se pudo de alguna manera solventar pero también han surgido iniciativas como ya quizá de un ámbito más regional como el de la Consejería de Justicia de Canarias que resuelve preguntas comunes en tiempos convulsos reduciendo los tiempos de espera en la atención presencial y telefónica en las oficinas judiciales ahora bien yo quisiera lanzar una reflexión y es que cuáles nos planteamos qué tipo de problemas o qué barreras cuáles están siendo los desafíos para que esto no llegue a desarrollarse o para que solamente haya habido este impulso tecnológico en una situación como la que hemos experimentado con el COVID quizás las respuestas puedan estar en bueno en el aspecto más técnico legal y presupuestario está claro que muchas veces como decía al inicio las herramientas no casan del todo con la normativa es necesario hacer una adaptación en materia de protección de datos es necesario además no vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos es decir los desafíos son bastantes obviamente en este aspecto aparte de los técnicos y tecnológicos hay que tener en cuenta que se suele necesitar una herramienta que se adapte y suele ser un traje a medida más bien porque en cada juzgado o en cada proceso se puede necesitar un tipo de herramienta por tanto esto requiere mayor trabajo mayor esfuerzo desde el punto de vista de las empresas tecnológicas o incluso desde los equipos multidisciplinares dentro de un misterio y luego aparte creo que también es importante tener en cuenta el aspecto presupuestario sin un buen presupuesto obviamente no se puede invertir en herramientas tecnológicas si la administración de justicia puede contar con este presupuesto va a ser más fácil de ahí a que es necesario ubicar y focalizar bastante el problema y después elegir la herramienta no al revés muchas veces directamente se piensa no bueno vamos a implantar inteligencia artificial porque está de moda y es pues bueno vamos a atrevernos a hacerlo cuando técnicamente no es posible y presupuestariamente lo es menos por tanto esas serían quizás mis reflexiones y quizás pues bueno este desafío esa pregunta este interrogante creo que es necesario que nos lo hagamos cada uno desde nuestro ámbito geográfico hasta aquí mi presentación muchísimas gracias por su atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que quieran hacerme al final doctora Pérez muchas gracias por su brillante exposición nuevamente las preguntas hemos invitado a todos a que las formulen al final de todas las exposiciones todas las ponencias de manera que tengan tiempo de ir reflexionando qué es lo que van a preguntar y a qué expositor nuevamente les invoco a que preparen sus preguntas identificando a cuál de los expositores desean dirigirse muchas gracias doctora vamos a dar pase ahora a la doctora Teresa Rodríguez de las Heras la doctora Teresa Rodríguez de las Heras es doctora en Derecho profesora de la Universidad Carlos III de Madrid especializa en Derecho y Nuevas Tecnologías también y ella en esta oportunidad en esta tarde nos va a hablar acerca de las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial reflexiones desde el derecho privado invitamos entonces a la doctora Teresa Rodríguez de las Heras a que participe muchas gracias doctora Alcántara es un placer acompañarles en esta tarde reitero mi agradecimiento por la invitación lo es especialmente porque intervengo justo a continuación de Lorena a quien con muchísimo gusto he podido disfrutar de su tesis doctoral como directora porque es una auténtica coincidir como colegas en un panel en un congreso características la he escuchado y como siempre ha sido auténtico placer pues como efectivamente la doctora Alcántara indicaba me gustaría dedicar los próximos minutos de la sesión prevista para comparar con ustedes un conjunto de reflexiones que me encantará poder extender y discutir posteriormente en el debate como estimen pertinentes sobre las oportunidades pero también los desafíos jurídicos que nos plantea esta incorporación cada vez más permeable continua sistemática de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la actividad económica y de interacción social mi idea fundamentalmente en un contexto en el que efectivamente el congreso aborda la aplicación de la inteligencia legal tech mi idea es compartir con ustedes la experiencia que he tenido como miembro del grupo de expertos que la comisión europea constituyó hace dos años para asistir a la comisión en la elaboración de una propuesta de reforma tanto de la directiva de productos defectuosos como una normativa o un régimen jurídico de responsabilidad civil diseñado para las nuevas tecnologías para la inteligencia artificial combinada con internet de las cosas big data sistemas distribuidos de blockchain plataformas entonces a partir de esta experiencia como miembro del grupo de expertos que concluyó con la elaboración de un informe que luego les remite los datos por si les interesa identificar los desafíos y las soluciones y propuestas que hicimos desde el grupo de expertos a partir de aquí tanto la comisión como el parlamento europeo lo han tomado como fuente de inspiración y ya nos encontramos con un paso más por parte de la unión europea en este sentido y es que el propio parlamento europeo ha propuesto a la comisión la elaboración de un reglamento de responsabilidad civil derivado del uso de sistemas de inteligencia artificial por tanto en cierta medida es un momento idóneo les estoy hablando del 20 de octubre de este año por tanto absolutamente de actualidad es un momento idóneo para ofrecerles en estos próximos minutos un mapa de cómo hemos llegado por qué estamos aquí cuáles son propuestas de futuro cómo se ha llegado hasta aquí cuáles han sido las reflexiones que han ido poco a poco derivando hacia la solución que en la propuesta de reglamento voy a discutir con ustedes por tanto con este realmente si les parece bien primero quiero partir con la siguiente consideración ¿qué significa hablar de sistemas de inteligencia artificial? es decir ¿de qué estamos hablando? ¿a qué tipo de usos? ¿a qué tipo de aplicaciones? no estamos refiriendo ya la Elena les hablaba de aplicaciones dirigidas sectoriales aplicadas directamente a la administración de justicia y yo les planteo una visión muy amplia como ven que lo que hace es recorrer actividades que van desde puramente mecánicas que pueden ver aquí a la izquierda ven los almacenes de Amazon con estanterías automatizadas que lo que hacen es reducir espacio reducir costes y reducir también personal y por tanto facilitar en toda medida la eficiencia del almacenaje por tanto automatizamos tareas esencialmente mecánicas o materiales pero es que también la inteligencia artificial nos está empezando a ofrecer unas posibilidades que van mucho más allá de la mera automatización de tareas materiales es que podemos desarrollar actividades completas de gran complejidad por ejemplo los vehículos autónomos los drones autónomos los buques autónomos hablamos de sistemas que no funcionan solo con un conjunto de instrucciones muy sencillas sino que ofrecer auténtico margen de autonomía a la inteligencia para que adopte decisiones en entornos de incertidumbre de alta complejidad pero es que fíjense también estamos hablando bien a la izquierda de todo el desarrollo de la robótica que desde el caso por ejemplo que pueden ver la imagen de la robótica asistencial la robótica quirúrgica la robótica implica cosas muy interesantes que enseguida les mostraré ya no solo automatización de tareas materiales asistir a un enfermo sino también incluso por ejemplo proporcionar diagnóstico por ejemplo ofrecer asistentes virtuales en forma de chatbot por tanto interactuar con el paciente mucho más allá de la mera interactuación física y por supuesto naturalmente la inteligencia artificial nos abre un campo apasionante de reemplazo ya no solo de las capacidades materiales de interacción sino de las capacidades cognitivas y decisorias del ser humano es decir hablar de inteligencia artificial implica observar a nuestro alrededor multitud de actividades de variada complejidad en diferentes sectores y con diferente grado de implicación en intereses y derechos del ser humano yo les propongo que recordemos teniendo en cuenta al menos el siguiente problema el problema de la responsabilidad por tanto lo que quisiera hablar con ustedes en los próximos minutos es tratar de entender en qué medida el uso de inteligencia artificial en cualquiera de estas actividades puede realmente implicar un trastoque una distorsión de los fundamentos convencionales del régimen de responsabilidad en otras palabras ¿vamos a proteger igual los intereses? ¿podemos compensar igual a las víctimas? ¿requerimos nuevos conceptos? ¿podemos hablar de culpa? ¿sabremos a quién atribuir el riesgo y la responsabilidad? ¿necesitamos un régimen especial de responsabilidad? ¿y cuál debería ser en su caso este modelo de responsabilidad para la inteligencia artificial? porque fíjense hablar de responsabilidad implica tener en cuenta muchas cosas muchísimos escenarios ¿verdad? si pensamos por ejemplo en el uso de drones o en el uso de sistemas automáticos de almacenaje pues por supuesto podemos pensar en escenarios de responsabilidad de mero incumplimiento del contrato ¿verdad? que no se entregue el producto que se entregue tarde que se entregue a destinatario erróneo o podemos pensar en la típica responsabilidad derivada por ejemplo de daños patrimoniales personales pues porque se cae el producto se produce un accidente o se interrumpe el servicio de conexión del dron y por tanto se produce una caída y además una falta de entrega del producto por tanto tenemos el escenario típico de la responsabilidad por incumplimiento pero además de los daños derivados de un incumplimiento del contrato si pensamos por ejemplo en los escenarios de actividades más complejas actividades que incorporan como ven toma de decisiones en interacción con el humano pensamos por supuesto lo más evidente los accidentes de los vehículos autónomos una toma de decisión que causa daño una toma de decisión que produce una llegada tardía del pasaje una interrupción de la conexión del vehículo autónomo produce que el vehículo quede bloqueado en mitad de una autopista pero es que también y esto es lo interesante tenemos que incorporar si por ejemplo pensamos en un robot asistencial como el que les ofrezco ahí ya no solo en daños físicos por ejemplo por la propia mecánica del robot que hiciera daño al paciente sino piensen por ejemplo en un error de diagnóstico porque está tomando erróneamente la temperatura del paciente piensen por ejemplo en daños al honor si este robot incorpora un chat que conversa con el paciente y empieza a tomar una deriva pues intensiva injuriosa piensen por ejemplo que este robot lo quisiéramos personalizar e incluyéramos la imagen de una persona y que pudiera esto implicar una vulneración del derecho a la propia imagen o decir los derechos de la personalidad y por supuesto imaginemos que en este en esta conversación entre máquina y ser humano por ejemplo el chatbot le proporcionará datos o información errónea a la persona por ejemplo en forma de fake news que pudiera producir una toma de decisiones errónea a una afectación en forma de daño moral o daño psicológico vayamos un poco más allá si pensamos en la incorporación de inteligencia artificial en otras áreas de manera mucho más sutil mucho más silente si tienen menos aparente porque ya no está asociada a la robótica tengan en cuenta que hablamos también de inteligencia artificial cuando por ejemplo incorporamos sistemas de toma de decisiones a través de clasificación de ciudadanos a través de reconocimiento facial a través de control en aduanas a través por ejemplo de clasificación de presos en función de la peligrosidad identificación de comportamiento calificación crediticia fíjense la caja de pantalla que abrimos con este conjunto de aplicaciones tenemos el gran riesgo de los llamados sesgos algorítmicos que pudieran ser la fuente de terribles e inesperadas discriminaciones vulneraciones imposibilidad de acceso creación de diferentes grupos poblacionales pensemos en limitación de derechos por ejemplo porque se han basado en ciertos patrones de comportamiento por tanto en intervenciones de autoritario intervenciones por ejemplo sobre ciertas minorías estereotipos lo que llamamos también el anquilosamiento de comportamientos pasados este tipo de sistemas lo que hacen es permanentemente proponernos en base a nuestra especie previa esto lo único que hace es proyectar al futuro nuestro pasado entonces fíjense hablar de la responsabilidad por incorporación de sistemas de inteligencia artificial ya no es saber si los vehículos autónomos podrán quedar sujetos a seguro obligatorio ya no es sólo hablar de qué ocurre cuando un robot deja de funcionar sino es hablar fíjense de cómo vamos a concebir una sociedad que va a vivir permítanme la reflexión tipo Black Mirror que va a vivir con robots es decir qué ocurre cuando nuestra actividad diaria va a estar parcial o totalmente determinada por decisiones automatizadas con más o menos diríamos inteligencia artificial ¿qué tenemos que asegurar? pues miren la Comisión Europea nos constituye como grupo de expertos y el grupo de expertos parte de la siguiente premisa es fundamental que el sistema de responsabilidad cuando haya inteligencia artificial siga manteniendo algo fundamental que es la asignación eficiente y adecuada de incentivos de riesgos y de pérdidas es decir asegurarnos de que va a ser responsable quien deba serlo es decir aquel que controla el riesgo aquel que es causante del daño aquel que verdaderamente se beneficia de la actividad una mala ubicación del riesgo de los incentivos genera un efecto terrible en cadena porque o bien indemnizas mal o indemnizas poco o bien impones obligaciones de control a quien no las tiene por tanto no cumples con la función de prevenir y con la función de mitigar el riesgo pero es que además otra cosa que nos pareció fundamental es que teníamos que asegurar que la víctima de un accidente de un daño de un hecho dañoso no podía ser peor compensada que aquella otra víctima por razón de la tecnología es decir la tecnología no podía causar efecto discriminatorio de modo que no podía una víctima de un vehículo conductor ser compensada mejor o más fácilmente acceder a la justicia con mayor eficiencia y razonabilidad que pudiera ser una víctima de un coche autónomo y para ello que teníamos que hacer teníamos que entender si la inteligencia artificial lo transforma todo o no es decir es la inteligencia artificial por sí misma combinada con otras tecnologías big data analytics internet de las cosas sistemas distribuidos plataformas son realmente tan diferentes que nos obligan a replantear conceptos principios o reglas y para ello algo que nos pareció fundamental es evitar que la respuesta fuera tecnológicamente no neutral es decir nos parece peligroso que diéramos respuestas diferentes a diferentes tecnologías este régimen es para la inteligencia artificial este es para blockchain y que pasa en el futuro cuando la inteligencia artificial evolucione cuando aparecan otras tecnologías el peligro de una decisión precipitada basada en una tecnología específica es que afectas a innovación distorsionas el mercado que para invertir en ciertas tecnologías y en otras no por tanto cuál era la que ven sobre la pantalla la respuesta es no demos soluciones por razón de la tecnología sino que demos soluciones por razón de aquellos rasgos que pudieran estar en ciertas tecnologías existentes o ciertas tecnologías futuras es decir sin prejuzgar la tecnología vamos a identificar qué rasgos hacen a la inteligencia o a cualquier otra tecnología futura disruptiva disruptiva para requerirnos una aproximación diferente y estos son los cinco elementos que concurren en la inteligencia artificial y que son como ven claros impactos en el régimen convencional de la responsabilidad porque vamos a ver si les parece bien lo combino enseguida con la siguiente presentación miren uno de los elementos más claros de los sistemas con inteligencia artificial es que son altamente complejos altamente complejos porque son complejos altamente complejos porque los ecosistemas requieren una pluralidad de actores fabricantes de vehículos fabricantes de componentes proveedores de datos proveedores de conexión y de modo que los daños podrían derivar de una mala actuación de cualquiera de ellos pero es que además estos sistemas por ejemplo un vehículo autónomo o un dron tienen a su vez multitud de componentes por tanto nos encontramos con ecosistemas altamente complejos que dificultan como veremos enseguida la identificación de la relación causal si eso le añadimos otra capa que es la capa de la opacidad que significa o efecto caja negra que el problema que hay detrás de un algoritmo no es tanto que sea complejo es que aun dotándole de mayor simplicidad son opacos de modo que el daño se produce a veces con una dificilísima diríamos verificación de las causas y de las relaciones causales determinantes del daño esta alta opacidad hace que la víctima se encuentre muy alejada de las motivaciones y de las causas y por tanto su acceso a la justicia para llamar responsabilidad puede verse completamente frustrado con la complejidad y la opacidad añadamos otro elemento vulnerabilidad estos sistemas cuanto más complejos son más vulnerables son vulnerables naturalmente a las brechas de seguridad imaginen una de Amazon que entrega a domicilio que es objeto de un ataque de ciberseguridad que los convierte en un ejército para un ataque terrorista o para bloquear el tráfico aéreo o para violar la privacidad de los niños en un colegio ¿de acuerdo? por lo tanto altamente vulnerable y a eso le añadimos otro elemento muy interesante una altísima dependencia de los datos los datos son el nutriente de la inteligencia artificial los datos le dan forma a la toma de decisiones por tanto son los que van a definir si son insuficientes o incorrectos sesgados o parciales los que van a definir probablemente una decisión equivocada o sesgada discriminatoria o imprecisa por parte de la autonomía del sistema de inteligencia artificial y añadamos un último elemento la autonomía la creciente autonomía fíjense como les voy a mostrar en unos segundos hablar de un sistema de inteligencia artificial supera con mucho el concepto de automatización no solo estamos automatizando conforme a instrucciones predeterminadas tareas estamos incorporando un elemento que es el aprendizaje el deep learning el matching learning que dota a las lecciones de los sistemas de inteligencia artificial de un cierto grado de imprevisibilidad por tanto fíjense si nosotros calificamos ciertas tecnologías existentes o futuras como opacas vulnerables dependientes de los datos imprevisibles y complejas ¿qué ocurre con nuestro régimen tradicional de responsabilidad? en la parte izquierda los componentes típicos de un régimen de responsabilidad daño nexo causal culpa todos los problemas de producto defectuoso y a la derecha le identifico cuáles son los problemas que estos rasgos disruptivos imponen a la concepción tradicional del daño ¿hay nuevos daños por el sistema de inteligencia artificial? pues sí por ejemplo la pérdida de datos ¿es la pérdida de datos un daño? el nexo causal si el sistema es complejo si hay pluralidad de causas si además son opacos y hay imprevisibilidad debido al aprendizaje será fácil identificar el nexo causal ¿podremos identificar la causa o las causas? el elemento de culpa es la responsabilidad subjetiva ¿cuáles serán los estándares de la culpa concebida para un mundo antropocéntrico en un mundo centrado en la máquina? ¿será posible decir o calificar de culposo a un sistema de inteligencia artificial que se equivoca o que se desvía? ¿cuáles son los nuevos estándares de inteligencia cuando hablamos de un sistema de inteligencia artificial? pensemos por ejemplo en la responsabilidad vicaria ¿cuál será nuestro estándar cuando utilizamos un robot quirúrgico da Vinci en un hospital? ¿deberá ser el auxiliar humano que hubiera actuado en similares circunstancias? ¿o qué ocurre si el robot mejor asiste el comportamiento humano? estamos por encima de los estándares humanos de diligencia podremos aplicar sencillamente el concepto de producto defectuoso pero ¿un sistema de inteligencia artificial es un producto? ¿es una decisión errónea un defecto? ¿podemos considerar que un sistema puesto en circulación en el mercado que aprende que se actualiza que se adapta al entorno ¿realmente eso es un producto defectuoso? ¿o un producto que se hace defectuoso? una de las dos cosas entonces ¿qué ocurre? ¿que tenemos que pensar en una responsabilidad objetiva? pero es que realmente la inteligencia artificial incrementa los daños incrementa los riesgos las estadísticas los estudios apuntan a que no es así los vehículos autónomos reducen un 90% de aquellos accidentes derivados de errores humanos por tanto ¿tiene sentido una responsabilidad objetiva como solución única? pues bien con esta preocupación y con estas reflexiones el grupo de expertos elabora un informe es un informe solo elaborado en inglés el informe sobre responsabilidad aplicado a la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes este informe lo toma la comisión lo toma el parlamento y el 20 de octubre de este año 20 de octubre del año 2020 el parlamento adopta una resolución dirigida a la comisión europea en la que le propone ciertas recomendaciones para fíjense nada más y nada menos que adoptar un reglamento europeo de responsabilidad derivada de los sistemas de inteligencia artificial un reglamento porque quiere que esté armonizado un reglamento porque quiere asegurar la seguridad jurídica un reglamento que evita sobre regular pero que quiere confirmar que todos los intereses están protegidos de manera equivalente y que además se ve y ve de los regímenes actuales de responsabilidad es decir que no crea un régimen de responsabilidad diferente permítanme que les resuma y avísenme por favor si el tiempo lo tuviera que ir reduciendo la información para terminar pero permítanme que les resuma en qué consiste la propuesta del parlamento el parlamento es vamos a mantener el régimen de responsabilidad contractual el esquema del contrato nos permite definir muy bien intereses y expectativas de las partes y luego vamos a contar con tres diferentes regímenes estos regímenes lo que hacen es atribuir responsabilidad a diferentes actores que pueden estar de alguna manera participando en la operativa el diseño la producción y el uso de un sistema de inteligencia artificial primero un sistema de producto defectuoso totalmente reformado incorporar estas ideas que yo les planteaba antes de si son productos si se puede hablar de defecto si se pueden aplicar las mismas excepciones y con este régimen permitiríamos identificar si el productor del sistema de inteligencia artificial es o no responsable segundo mantendríamos los regímenes existentes de culpa tal y como están en los derechos nacionales europeos para atribuir responsabilidad al usuario de la inteligencia artificial es decir el usuario es aquel que utiliza el sistema de inteligencia artificial como un mero usuario pasivo es decir no puede controlarlo no puede personalizarlo no puede de alguna manera definir su grado de riesgo ¿de acuerdo? simplemente es una herramienta que utiliza para llevar a cabo una actividad y aquí viene la novedad del reglamento este futuro reglamento si fuera adoptado lo que hace es atribuir responsabilidad a un nuevo sujeto que se llama operador el operador en el modo que enseguida les comentaré el operador va a ser responsable en virtud de este reglamento si el operador es productor aplicamos el régimen muchas gracias Olga aplicaremos el régimen del producto defectuoso si el operador no es productor y muchas veces no lo es tenemos que crear los incentivos adecuados para que efectivamente el operador prevenga el riesgo lo controle minimice los daños ocasionados veamos cuál es este régimen aplicable al operador pues bien a lo largo de los trabajos del grupo de expertos y también el parlamento se han considerado cuatro alternativas la primera era muy sencilla decíamos bueno la inteligencia artificial en realidad son productos y como productos se tienen que trabajar de modo que para garantizar un alto nivel de seguridad creemos unos buenos estándares técnicos y en caso de que se produzca un daño la única lógica que podemos aplicar es dañoso porque es defectuoso por tanto apliquemos el régimen de producto defectuoso primera alternativa las máquinas son productos y por tanto aplicamos producto defectuoso segunda alternativa algunos decían no 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 pero fíjense es que no solo son productos es que son productos de riesgo entonces la única respuesta que nos ofrece el sistema jurídico más adecuado es responsabilidad objetiva apliquemos responsabilidad objetiva cuando hay inteligencia artificial pero ni siquiera con eso tenemos la respuesta porque responsabilidad objetiva del programador del operador del fabricante del proveedor de datos del usuario del vendedor no nos soluciona el problema entonces vino la tercera alternativa sugerente provocadora atractiva y si creamos un nuevo concepto el de persona electrónica y si personificamos los sistemas robóticos complejos para dotarles fundamentalmente y no mucho más allá que eso de un patrimonio separado porque un patrimonio separado nos soluciona todos los desafíos que nos plantea la opacidad la complejidad la vulnerabilidad ¿por qué? porque no necesitamos buscar la causa hacemos responsable al propio robot al propio vehículo al propio dron esto enseguida a pesar de ser atractivo empezó a debilitarse a diluirse por las enormes dificultades prácticas que generaba el grupo de expertos decidimos no proponerlo como al menos ahora como solución inmediata y el parlamento ha considerado que tampoco debía ser la opción principal por eso se sugieren otras cosas alternativas seguros obligatorios fondos de compensación que de alguna manera atenúen esta dificultad por identificar cuál es el causante y vayamos un poquito más allá bueno por supuesto la cuarta alternativa es mantengamos la responsabilidad subjetiva mantengamos el régimen de responsabilidad por culpa hagámoslo así con la misma lógica el hecho la relación causal y la culpa correspondiente pues bien ¿qué hace el parlamento europeo? y concluyo con esta imagen si les parece bien abierta a debates posteriormente ¿qué ha hecho el parlamento europeo? ¿qué propone? propone un reglamento que gira alrededor de un concepto el concepto de operador el operador no es el productor el operador no es el usuario el operador no es el diseñador de algoritmos no es el programador ¿quién es? pues el operador es aquel persona física o jurídica en quien concurren dos elementos control y beneficio es decir es el que controla el riesgo por la operativa de la inteligencia artificial y es quien se beneficia de su funcionamiento a veces hay dos operadores o más el final y el inicial y ese inicial en ocasiones se confunde con el productor pues bien cuando sea productor le aplicamos el régimen de producto defectuoso y cuando no lo sea ¿qué le aplicamos? bueno pues el régimen del reglamento ¿y en qué consiste? lo resumo y finalizo consiste en un régimen en dos escalones el escalón principal el régimen general es la responsabilidad subjetiva se es responsable por culpa el operador es responsable por culpa pero esta culpa se presume es decir se presume que se actúa con culpa y sólo el operador podrá eximirse demostrando diligencia debida seleccionando adecuadamente el sistema controlando manteniéndolo adecuadamente supervisándolo llevando a cabo las actualizaciones ¿de acuerdo? excepcionalmente nos encontramos con un segundo escalón responsabilidad objetiva este segundo escalón se aplica sólo a una serie de sistemas de inteligencia artificial que se denominan el reglamento de alto riesgo ¿cuáles serán? aquellos que expresamente se incluyan en un anexo al reglamento es decir no es un elemento valorativo tiene más o menos riesgo no, no, no tiene que estar predeterminado en el listado del anexo del reglamento ¿cuáles van a ser sistemas de alto riesgo? ¿por qué? porque a estos sistemas de alto riesgo no se les aplica la culpa se les aplica la responsabilidad por riesgo y esto que implica naturalmente que la única excepción es la fuerza mayor que como suele ser habitual al ser un régimen objetivo implica un seguro obligatorio que en caso de que hubiera solapamiento con otros regímenes sobre el mismo sector en derechos nacionales como el reglamento quiere armonizar a nivel europeo prevalece siempre el reglamento sobre los regímenes nacionales y que además este régimen objetivo que es naturalmente tan riguroso para evitar que sea un desincentivo a la innovación lo que hace es caparlo con máximos importes y alcances de la indemnización que ya lo verán en el reglamento son dos millones y un millón en función del tipo de daño pues bien si les parece para no extenderme en el tiempo que me habían amablemente concedido concluyo con esta idea muy sugerente y es la idea de que estamos ante sistemas que actúan como cajas negras complejas opacas vulnerables arriesgadas la respuesta de curiosamente el parlamento europeo la comisión europea es crear un entramado si se dan cuenta de derechos y obligaciones para de alguna forma crear una especie de red de seguridad que mitigue el riesgo que genera estas cajas negras como pueden ver obligaciones de supervisar el funcionamiento para evitar desviaciones derecho a que te expliquen derecho a solicitar la intervención humana deber de mantener actualizado el sistema deber u obligación de registrar cómo funciona el sistema derecho del usuario a objetar se dan cuenta hay dos niveles para prevenir los riesgos una red de seguridad conformada por derechos y obligaciones del ser humano viviendo con robots si me permiten la expresión y sobre ello este régimen de responsabilidad que el reglamento generaría unido al producto defectuoso y al sistema de responsabilidad general por culpa para tratar de asignar eficientemente los riesgos prevenir los daños indemnizar adecuadamente pues con esto y encantada de atender las preguntas que estimen pertinentes doy las gracias por su atención y queda su posición muchísimas gracias doctora Rodríguez muchísimas gracias por la exposición tan clara tan interesante vamos a pasar ahora a la rueda de preguntas entonces voy a convocar a todos los asistentes que en su momento intentaron participar a que formule sus preguntas en este momento a través del chat a ver voy a voy a dar lectura a la primera pregunta no sé si por aquí a ver vamos a ver sí aquí hay una pregunta para el doctor Miguel Núñez del Prado Miguel ¿estás presente? Miguel sí aquí estoy sí ok aquí hay una pregunta para ti nos dicen que mencionaste que en el procesamiento en el preprocesamiento había que eliminar ciertas palabras poco útiles pero también dijo que en algunos casos se opta por reducir su peso ¿cómo así se incorpora una reducción del peso de una palabra? ¿con qué criterio se elige a qué palabras y con qué peso? gracias por la por la pregunta cuando hablábamos de la reducción de peso depende del o sea básicamente yo me refiero a que en este particular caso una de las representaciones que hemos hecho ha sido la frecuencia de términos entonces al decir reducción del peso lo que quiero decir es básicamente cuando nosotros hacemos un preprocesamiento y quitamos las palabras los stopworks lo que estamos haciendo es eliminar indirectamente la frecuencia de estas palabras por ende su peso su peso se está reduciendo entonces cuando hablo de reducción de peso es básicamente la extracción de términos que conllevan a la reducción de su aparición en frecuencia lo que implica una reducción del peso del mismo y de la influencia muy bien con esa Doris Saldívar que formuló la pregunta ¿estás satisfecha con la respuesta? ¿o requieres alguna precisión adicional? por favor a través del chat Doris Doris señala pensé que se asignaban coeficientes claro el coeficiente no se asigna se deduce en realidad y nosotros lo deducimos en función de la aparición de las palabras porque si no sería bien complejo tener que asignar existen por ejemplo diccionarios que sí efectivamente asignan un peso a las palabras pero en este caso en nuestro contexto no existen diccionarios digamos orientados a poder ponderar la palabra en el sentido de que en este contexto por ejemplo que nosotros vemos muchos temas relacionados a transporte que no sé verbos por ejemplo como pérdida o extravío y tal tengan un peso no nos referimos exactamente a eso no asignamos el peso el coeficiente lo tenemos que deducir del corpus pero no sé si con eso llegó a responder tu pregunta Doris parece que sí parece que sí alguna pregunta más alguna pregunta adicional que quieran formular a cualquiera de los expositores dudas preguntas que tengan los asistentes bueno entonces si no hay a ver sí aquí hay una pregunta la profesora Luz Monge ha levantado la mano profesora puede tomar el micrófono o escribir por el chat si lo prefiere creo que ella puede tomar el micrófono doctor Alcántara a ver si la profesora Luz puede tomar el micrófono de repente sí sí que tome el micrófono hola buenas tardes muchas gracias quiero felicitarlos por la excelente exposición que nos mueve diversas preguntas nos preguntamos si la inteligencia artificial finalmente cambiará el curso de la justicia la primera pregunta es la siguiente bueno la tarea del juez no es solamente tomar decisiones técnicas sino también tomar decisiones justas hasta podríamos decir humanas en su labor los jueces tienen cierto margen de discreción en la apreciación de los hechos y también en la aplicación del derecho ¿cómo podemos confiar ese trabajo a un software? luego me preguntaba que confiar la decisión de justicia a máquinas asegura seguramente decisiones estandarizadas y previsibles ¿no? pero confiar a las máquinas en lugar de seres humanos realmente asegura decisiones libres de entre sesgos si tomamos en consideración que un software está también diseñado por seres humanos ¿no? entonces y finalmente me preguntaba ¿cómo aseguramos el desarrollo de la justicia? ¿no? es cierto tendremos la predictibilidad de las decisiones tal vez en detrimento de la flexibilidad y la posibilidad de la evolución del derecho me pregunto gracias doctora Monge ¿a quién dirige usted su pregunta? bueno a nadie en especial son las motivaciones que me que me vienen luego de escuchar las exposiciones tan interesantes si alguien desea responderlas encantadísimas gracias doctora Pérez quizás usted desee responder doctora Rodríguez sí Olga muchas gracias doctora Monge seguramente Lorena también querrá intervenir y no sé si lo querrá hacer ella en primer lugar yo encantado de intervenir a continuación doctora Pérez perfecto pues profesora Monge muchísimas gracias sus reflexiones son de mucho lado y efectivamente ponen en cuestión yo creo que el punto de partida de todo este análisis que es en primer lugar en qué medida considerar que las decisiones basadas en algoritmos o inteligencia eficiencia fíjense en primer lugar unos auténticos equivalentes funcionales a la decisión humana es decir en qué medida se puede hacer una delegación plena de ciertas decisiones a un sistema de inteligencia artificial en primer lugar y en segundo lugar como muy bien planteaba y comparto sus dudas y sus temores en realidad es en qué medida eso implicaría afectar aquellos principios que vertebran por ejemplo la administración de justicia o en general que vertebran nuestro marco constitucional por ejemplo decía muy bien cuando estandarizamos decisiones que es lo que nos permite hacer un sistema de inteligencia artificial realmente lo dotamos de mayor objetividad o por el contrario eliminamos ese valor de alguna manera irreplazable que es el juez considera en concreto momentos del caso es decir lo hacemos más objetivo lo hacemos más subjetivo usted planteaba otro elemento que también es muy importante y es los egos claro es que realmente los algoritmos generan a sí mismos otro riesgo añadido y es el hecho de que el algoritmo sea sesgado es decir bien en el aprendizaje bien en el diseño bien en los datos el propio algoritmo se sesga y genera un efecto de desviación de discriminación realmente muy poco deseable entonces con usted está sin lugar a duda esta pregunta de fondo ¿no? ¿en qué medida puede haber un plazo pleno total total absoluto de ciertas actividades como por ejemplo la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado ¿en qué medida se puede llegar a un tercero? seguramente Lorena querrá añadir algunas consideraciones más concretas pero muchas gracias profesora Monge ¿doctora Pérez? ¿se oye? sí sí perfecto gracias Teresa la verdad es que recalcar y subrayar lo que ha comentado la profesora Teresa en verdad yo creo que no se trata tanto de sustituir sino se trata de complementar la tecnología las herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial basadas en blockchain basadas en combinación de ambas o incluso la propia automatización al final no deben de dejar de ser soluciones son soluciones que no sustituyen complementan al trabajo a la parte al humano ahí no se puede sustituir la decisión o el trabajo de una máquina por el de una persona sí que en este caso ahora mismo estaba justamente pensando que hay una situación que despertó reflexiones fue en Estados Unidos con el caso Compass que imagino que ustedes recordarán quizá si no por el nombre sí que hayan oído que el algoritmo predecía la reincidencia de los delitos y bueno pues hubo una investigación privada por parte de unos periodistas privados que intentaron analizar un poco más el algoritmo el Compass para ver realmente pues bueno si estaba ocasionando creando generando sesgos discriminatorios en concreto porque seleccionaba predecía a determinadas zonas geográficas en concreto de raza negra que eran las que iban a realizar y iban a cometer los delitos en tanto al final se acabó haciendo una auditoría externa aunque no estoy segura cuál fue el resultado pero porque antes de ocurrir esa auditoría hubo bastante polémica y los creo que la empresa tecnológica no era bastante transparente y lo que justamente hizo este grupo de periodistas era averiguar hasta qué punto la ambienta podía generar sesgos discriminatorios entonces esta es una cuestión que por ejemplo en el ámbito de predicción y prevención de delitos tiene que estar bastante tenida en cuenta y de hecho me consta que por ejemplo desde Europa se tiene en cuenta para no repetir errores del pasado gracias y buena reflexión por aquí por aquí hay otra 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 pregunta también dirigida para la doctora Rodríguez o la doctora Campillo y yo creo que la doctora Teresa ya ha estado respondiendo así que creo que le queda responder a usted la doctora Pérez nos dice si bien el manejo de las evidencias de hechos y pruebas pueden ser manejados actualmente bajo diferentes herramientas de IA reglas árboles RNN NLP se puede establecer una hoja de ruta para la evolución de estos sistemas contemplando los aspectos subjetivos y de criterio de los administradores de justicia no es lo mismo dotar de IA a un caso procesal de juicio de alimentos que uno de materia penal por la cantidad de elementos no discretos que existen la pregunta sería bueno la doctora Rodríguez o la doctora Pérez la doctora Rodríguez ha respondido lo siguiente en efecto a la complejidad de las disputas crea diversos escenarios de automatización se pueden estandarizar respuestas relativamente sencillas con parámetros similares de objetivos entonces ¿cuál es su opinión doctora Pérez frente a la pregunta formulada por Hernán? No sé si la he entendido del todo pero ¿desea que la vuelva a leer? Sí Olga intento si no leerla yo misma es de Hernán Rodríguez vale si ve el manejo de las evidencias desde luego es lo que veníamos cuando mencionábamos la cuestión de que hay herramientas que requieren ser quizás de una forma más específica requieren ser creadas como si fuera un traje a medida y es obvio que hay que estar al caso y a la especialización es obvio que y en el caso más concreto desde la en el ámbito y en el sector de la evidencia digital no es lo mismo un procedimiento que el otro y quizás ahí obviamente el trabajo y desde la parte más técnica es fundamental ¿no? de ahí que si por ejemplo se está desarrollando una herramienta para la administración de justicia en este ámbito el trabajo y el labor de los equipos técnicos son esenciales junto con el de los legales Gracias doctora Pérez ¿alguna otra pregunta más? adicional otra pregunta adicional Olga si me permite estoy viendo que había una respuesta de una pregunta muy interesante también de Ronald Cárdenas y lo he contestado en el chat simplemente pues por añadir alguna cosa ¿verdad? si lo considera interesante Sí, sí por supuesto lo voy a leer para que de repente usted nuevamente responda también la doctora Pérez el doctor Cárdenas nos dice lo siguiente al margen de las dudas de si es un producto queda claro que la IA inteligencia artificial no podría ser considerada un sujeto de derecho ¿no? es decir sí o no Exacto la pregunta es siguiente porque si bien resultó muy sugerente la propuesta del Parlamento Europeo de crear el concepto de persona electrónica atribuirle un patrimonio separado parecería que esto era una solución idónea para asegurar una de las funciones de la responsabilidad que es indemnizar a la víctima hay siempre un patrimonio no hay obstáculos en identificar la causa y por tanto contamos con la compensación de la víctima pero tenía un peligro que fue el que se alertó y que ha hecho que se incluir en la propuesta del reglamento y es que bajo la excusa que el sistema de inteligencia artificial fuera un sujeto de derecho es decir atribuyendo responsabilidad al propio sistema de inteligencia artificial en realidad se eximen de responsabilidad el resto de operadores de modo que podría ser una especie de excepción o de argumento permanente ya mire es que yo lo diseñé bien pero es que ha decidido por sí solo es que esto estaba bien programado pero es que como se ha desviado de lo previsto no es mi culpa es decir sería en cierta medida un elemento de permanente exclusión de responsabilidad sí y Ronald profesor Cárdenas perdón Olga es que veo justo que pregunta y contesto sí voy a leerlo para que todos para que todos lo escuchen y si finalmente también la doctora Pérez o el doctor Núñez del Prado desean también responder el doctor Cárdenas plantea la siguiente pregunta ¿el consulta de persona electrónica ha sido descartado solo por España o podemos afirmar que ha sido descartado definitivamente por la Unión Europea? No ha sido descartado por España estamos hablando a nivel de la Unión Europea es decir todo este proceso está en el nivel de la Unión Europea Parlamento y Comisión Europea y lo que podemos decir es que ha sido descartado por el momento en el reglamento es decir las decisiones que se están adoptando no incorporan el contacto de persona electrónica sin perjuicio de que en el propio grupo de expertos de la Unión Europea dijimos que no considerábamos oportuno tratarlo ahora como una solución pero que naturalmente dejábamos abierto el interés de esta propuesta para un futuro pero es Unión Europea y es una eliminación podríamos decir provisional si quieren definitiva pero provisional gracias Olga gracias doctora doctora Pérez desea usted agregar algo más a la pregunta creo que es imposible añadir algo mejor que la doctora Teresa doctor doctor Miguel Núñez del Prado alguna acotación adicional bueno sí quizás este un poco recalcar ese hecho desde un punto de vista técnico no se busca reemplazar a las personas en sí sino se busca plantear herramientas que sirvan al apoyo a toma de decisiones muy bien alguna pregunta más alguien más que desee preguntar algo bien yo creo que con esto hemos dado por cerrada la rueda de preguntas voy a dar el pase al señor Andrés Bernal para que haga el cierre del evento perfecto Olga muchas gracias a ti gracias a todos los participantes internacionales siempre es un gusto para la Universidad de Lima hacer webinars internacionales mezclar disciplinas adquirir conceptos multidisciplinarios la facultad está muy abierta y muy contenta de poder realizar este tipo digamos de webinars y en el futuro si nos gustaría que hayan más este tipo de investigaciones para poder promoverlas digamos dentro de la facultad porque aportan conocimientos nuevos sobre todo en un contexto como el de ahora que todo cambia rápido muchísimas gracias a todos los expositores a Olga por organizar el evento a LIDIC por llevarlo a cabo y también a cada uno de los participantes gracias a todos y que tengan muy buenas tardes saludos muchas gracias gracias doctora Lorena Pérez gracias doctora Teresa Rodríguez muy agradecida por su participación en este evento por su exposición a pesar de la diferencia horaria estar con nosotros acompañándonos y participando tan gentilmente en este evento a doctor Miguel Núñez del Prado muchísimas gracias también por su exposición a participar en este evento y a seguir trabajando conmigo en esta investigación tan interesante gracias también a todos los asistentes y por el interés que han tenido en seguir de cerca este evento y participar con sus preguntas doctor Ronald Cárdenas también muchísimas gracias bueno usted forma parte de la casa de estudios pero muchísimas gracias también por su excelente participación y las reflexiones que ha dejado su brillante exposición muchas gracias a todos por la participación gracias muchas gracias doctora Alcántara muchas gracias doctor Bernal gracias a todos un placer gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias hasta pronto hasta pronto gracias hasta pronto adiós gracias